Buenos días, sean bienvenidos al segundo día del coloquio virtual problemas educativos, diagnósticos y propuestas. Hoy tendremos mesas sobre educación e interculturalidad y también sobre historia de la educación. El motivo del coloquio se desprende de las carreras que se encuentran en la UPN, Morelos específicamente. Encontramos carreras como son la licenciatura en intervención educativa, como son LEPEPMI, que es la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena. Y los estudiantes acuden a zonas, a comunidades, elaboran diagnósticos con cierta metodología y realizan una propuesta de intervención. Propuestas educativas que buscan mejorar algunas de las situaciones sociales, económicas, políticas, culturales que hay en las en las zonas que visitan. Y de ahí nace la idea de llevar a cabo un coloquio con la idea de presentar la actualidad de los problemas educativos y dialogar con ustedes acerca de algunas posibles propuestas para tratar, intentar comprenderlos, explicarlos y si acaso resolverlos. Les doy la bienvenida a todos ustedes, profesores, alumnos que nos acompañan. Quiero presentarles al profesor Héctor Cetina. Él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Morelos. Él da clases en licenciatura y en posgrado. Y hoy nos moderará la mesa de educación indígena e intercultural. Les doy la palabra al profesor. Sí, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, primero que nada, agradecer a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México, por la organización de este coloquio. También, bueno, especialmente al maestro Carlos Peláez y a Claudia Pérez Toledo por esta organización y por haberme invitado y en esta mesa sobre educación intercultural y educación indígena. Y bueno, quiero nada más decir que nos acompañan para presentar sus opiniones, sus ponencias, sus experiencias en este campo de la educación intercultural. A Dina Adriana Cardoso Salvador, a Blanca Estela García Mayorga, a Guadalupe Barrera Nieves y Adriana Páez López, quienes son las que van a hacer las presentaciones de sus experiencias. Yo quisiera un poquito como hacer una pequeña síntesis antes de darle la palabra a las compañeras sobre lo que ha sido para México este tema de la educación intercultural bilingüe. Y habría que decir que el 22 de enero de 2001, o sea, a inicios de la administración foxista, se crea la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, que tenía o que tiene como sus atribuciones promover y evaluar la política intercultural bilingüe en coordinación con las diferentes instancias del sistema educativo nacional. Promover la participación de los estados y municipios y diferentes sectores de la sociedad, según pueblos y comunidades indígenas también, para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe. Promover y asesorar la formulación, implantación y evaluación de programas de educación intercultural bilingüe, desarrollando modelos curriculares para atender lo que se concebía en ese momento y se concebe actualmente como la diversidad, la formación de personal docente, técnico y directivo para atender esta condición intercultural, promover el desarrollo y la difusión de las lenguas indígenas. Dos años después se promulgaría la ley sobre lenguas indígenas, ¿verdad? Y se creería el Inali en 2003. También tiene como objetivo esta coordinación de educación intercultural bilingüe, la producción regional de materiales en lenguas indígenas, así como también la realización de investigaciones educativas. ¿Qué buscaba o qué busca la coordinación general de educación intercultural bilingüe? Bueno, en sus propósitos institucionales está la de mejorar la calidad de educación destinada a las poblaciones indígenas, promover la educación intercultural bilingüe destinada a poblaciones indígenas en todos los niveles educativos, desarrollar una educación intercultural para todos los mexicanos, porque el término intercultural no solamente involucra a los pueblos indígenas, sino involucra a la sociedad receptora en el caso de los países que reciben migrantes de otras culturas, pero en el caso de México, la sociedad mestiza, ¿verdad? Que también debe aprender el tema de la interculturalidad y que vive en condiciones de interculturalidad con los pueblos indígenas. Y finalmente, yo quisiera hacer una pequeña lectura de lo que eran los, de lo que en su momento se consideraba o se considera el concepto de interculturalidad en la voz de uno de sus actores principales, actores institucionales principales, en ese momento la directora de la coordinación, Silvia Schmelke, que nos dice o nos trata de proponer una versión de interculturalidad desde su perspectiva. Dice, la interculturalidad es un concepto que quiere ir más allá de la multiculturalidad. El concepto de multiculturalidad en sí mismo no implica el respeto que deben tenerse entre sí las diversas culturas que comparten el territorio. de hecho, como bien sabemos, en las realidades multiculturales existen profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas culturas con relación a otras. Se pueden generar, entonces, relaciones de segregación y de discriminación cuando existe simplemente una realidad multicultural. multicultural. Y sigue Silvia Schmelke, a diferencia, entonces, de esta realidad multicultural, la realidad intercultural supone una relación, supone una interacción entre grupos humanos con culturas distintas, pero supone que esta relación se da en condiciones de igualdad entre ambas culturas. La interculturalidad, desde su concepción misma, niega la existencia de asimetrías debidas a relaciones de poder. Asume que la diversidad es una riqueza. A diferencia del integracionismo o de la segregación y el olvido, en donde lo que se busca es eliminar las diferencias, la interculturalidad asume la diferencia no solamente como algo que es necesario, sino como algo virtuoso. Esta interculturalidad que supone una relación, supone a su vez comprensión y respeto entre las culturas. Como punto de llegada, como utopía creadora, no admite asimetrías. Bueno, pues estamos a 20 años de la creación de esta Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, y creo que en esta mesa y este coloquio es una buena oportunidad para hacer una evaluación, ¿verdad? Una reflexión a 20 años de esta creación, la creación de esta coordinación dentro de la Secretaría de Educación Pública. Pero también, si se cumplen 20 años de esta coordinación, parece importante que puede ser un paso hacia una sociedad más justa en México, y sobre todo, crear condiciones de justicia histórica y social para los pueblos indígenas. Bueno, se cumplen 20 años, pero cumplimos 30 años de la creación de la Licenciatura de Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional. En 1990, la Universidad Pedagógica Nacional, con el apoyo de profesionistas y maestros, doctores, investigadores de la misma Pedagógica Nacional, en la que participaron, habría que decir, académicos de nuestra unidad 171 Morelos, por ejemplo, Carmen Turrent, por ejemplo, la misma doctora Yanni Yorda, Margarita Hurtado, el doctor Miguel Izquierdo, me parece también, bueno, que aún siguen dando clases, ¿verdad? En algunos casos en esta universidad, algunos ya no, este, apoyaron e impulsaron una profesión, una carrera, ¿verdad? Dirigida a profesores que trabajaban en zonas indígenas. Se desarrolló un plan de estudios de licenciatura y especialmente en aquellos lugares donde, en aquellos estados donde hay presencia de comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, estamos celebrando, pues, los 20 años, celebrando y conmemorando los 20 años de la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe en la Secretaría de Educación Pública Federal y estamos ahora sí celebrando, ¿verdad? La creación de la licenciatura en educación preescolar y educación primaria para el medio indígena, LEPEPEPMI, en nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a, en un momento vamos a escuchar, ¿verdad? A nuestras compañeras que van a hablar desde su experiencia en campo sobre cómo se ha vivido este propósito de alcanzar la interculturalidad real, como dicen las palabras de Silvia Schmelke, y crear condiciones de justicia social para los pueblos indígenas. Sin embargo, habría que decir que estamos en un contexto, ¿verdad? No nada más en México, sino en el mundo, de una crisis civilizatoria sin precedentes. Creo que quienes ofrecen una visión, una perspectiva clara sobre esta crisis civilizatoria, es la metáfora de la hidra capitalista propuesta por los hermanos zapatistas de Chiapas. Es una crisis en la que se manifiesta el despojo y la reconfiguración del territorio para la producción y el consumo exuberante de un cierto sector social del planeta, donde no se toman en cuenta las frágiles relaciones que tienen los sistemas que permiten la vida en el planeta. En este proceso de despojo y de explotación sin medida para un consumo exuberante, que es en esta sociedad de consumo en la que vivimos, el agua, la tierra, el aire y la biodiversidad están amenazadas gravemente y quizá quienes tienen las mejores respuestas para esto son los pueblos indígenas y sus epistemes. Sin embargo, los pueblos indígenas siguen siendo, siguen siendo no considerados como sujetos de derecho, continúan siendo discriminados, explotados e invisibilizados. Para darnos pistas sobre realmente qué está pasando, vamos a escuchar a nuestras compañeras estudiantes, pero también maestras comunitarias, ¿verdad? No solamente son estudiantes de la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena, sino también son actores que están en la práctica, en el campo. En este momento, no sé si ya está por acá, Dina Adriana Cardoso nos va a presentar su reflexión en un que se titula El bilingüismo en México, un privilegio o una desventaja. Dina, déjenme comentarles un poquito quién es. Bueno, Dina es estudiante de la licenciatura en educación preescolar y primaria indígena aquí en la UPN. Es actualmente, ¿verdad? Está cursando el quinto semestre de la licenciatura, pero ya tiene varios años como docente comunitaria en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en CONAFE, este, como maestra comunitaria. Ella se autodefine como náhuatl y mexicana, náhuatl mexicana. Así es como ella misma define su nacionalidad, lo cual me parece muy bien, ¿verdad? Y es hablante del náhuatl y del español. Bueno, pues, sin más rodeos, sin más quitarle el tiempo a su ponencia, con mucho gusto vamos a escuchar a Dina para saber qué nos va a decir sobre este tema. Bienvenida, Dina. Héctor. Héctor. Sí, Carlos. Mira, me comentan que no se ha podido conectar Dina. Ah, ok. Me parece que ya están los tres participantes. Blanca, ¿estarás por aquí? Ah, pues, vamos, si quieren, vamos directamente con quien le sigue y esperamos a que pueda conectarse Dina. Blanca, no sé si ya andas por acá. Sí, aquí estoy. Ah, ah, muy bien, Blanca. Entonces, te presento, Blanca, por favor, si me permites. Blanca, si, si, que está aquí con nosotros, ya está lista, nos va a presentar la, 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 en sus palabras, ha titulado esta presentación como la desigualdad en México y la educación intercultural. Bueno, me gustaría decir, Blanca, eh, también, eh, ella es nacida aquí en Morelos, en Cuautla, Morelos, este, es también actualmente estudiante de la licenciatura en educación primaria para el medio indígena y, eh, es, eh, eh, presta sus servicios igual en el Consejo Nacional de Fomento Educativo como maestra Comunitaria, este, eh, con AFE, pero también tiene la experiencia de haber trabajado en el Centro de Rehabilitación Integral, eh, de, de, de Cuautla. Eh, bueno, pues, sin más, eh, preámbulos, eh, te, te escuchamos, Blanca, adelante, por favor. Hola, buenos días. Pues, a mí me interesa un poco hablar sobre el tema de desigualdad y la interculturalidad en la que, en la que se vive en México. Yo presto, como ya lo mencionó el profesor, mi servicio en CONAFE, ¿no? Y, pues, para mí, el entorno educativo dentro del CONAFE y dentro de cómo se lleva la educación a las comunidades marginadas, me hace pensar que México es uno de los países con más, eh, uno de los países más desiguales en América Latina. Cuando hablamos de desigualdad, pensamos de forma inmediata en que estamos hablando del sistema económico, pero no solamente la desigualdad existe en esto, también lo podemos ver en la geografía, en la desigualdad de género, en el racismo. Un ejemplo podría ser los quehaceres del hogar, algo muy simple. Cuando una mujer trabaja, debe de llegar a casa a atender los quehaceres, sin en cambio, cuando solamente la mujer, este, está en casa, el hombre que llega a ser, solamente llega a descansar. Cuando se quiere pedir un trabajo, ¿quién consigue más rápido un trabajo? Un hombre, una mujer, una persona extranjera, o una persona de una comunidad indígena. Y a quién se le reconoce más, quién recibe un mejor salario y quién recibe mayor carga de trabajo, ¿no? Ahí está presente la desigualdad. Y vivir en desigualdad limita el desarrollo social y humano. En México, el tipo de educación que se recibe tiene que ver con el nivel socioeconómico. Si tienes dinero para pagar una buena escuela, estas que vienen de otros lugares como las escuelas que enseñan japonés, inglés, francés, italiano, dicen, esas son las mejores escuelas, a esas escuelas meten a sus hijos para que aprendan todos los idiomas posibles, pero extranjeros. Sin embargo, ¿qué reciben nuestros niños que están en comunidades marginadas, donde su nivel económico es bajo? Y no es por denigrar a la institución del CONAFE, pero realmente son jóvenes que llegan a prestar su servicio quienes dan la atención a esas comunidades. Cuando yo ingresé, quiero comentar esto, cuando yo ingresé a mi primer año de servicio en CONAFE, yo desconocía totalmente el ámbito educativo, como ya lo mencionó el maestro en la presentación. Yo estuve sirviendo en el Centro de Rehabilitación Integral, el CRI, un tiempo, porque yo estudié enfermería. Entonces, yo desconocía el ámbito educativo. Entró a esto y me doy cuenta de las dificultades y del problema que tienen los niños en estas comunidades, y es ahí donde yo dije, pues, tengo que hacer algo para apoyarlos, ¿no? No puedo estar ayudándole, según yo, en la educación, si yo desconozco totalmente de esto. Y es cuando ingreso a la UPN, y creo que esto me ha ayudado mucho para poder ya ahora apoyar a los niños en la comunidad que estoy. Creo que el hablar con mis maestros sobre los temas de cómo poder ayudar a integrar a toda la sociedad en la educación, me ha servido de mucho. En México tenemos un pensamiento que nos autosabotea, de autosabotaje. Y los mismos mexicanos decimos luego, o en alguna ocasión hemos escuchado este chiste un poco tonto, de la comparación de acciones entre un rico y uno, como ellos dicen, indio, naco, que lo dicen de esta forma. ¿Qué hace un naco leyendo un periódico, no? Una persona de escasos recursos leyendo un periódico, está buscando trabajo. ¿Y qué hace una persona con dinero leyendo el periódico? Se está cultivando. ¿Por qué hacer esta definición o esta forma tan ruin de decir, una persona que no tiene dinero no se puede cultivar, una persona que no tiene los recursos no sabe por qué, cómo utilizar un periódico, ¿no? Ahí vemos cómo se trabaja la desigualdad de nuestro país, con un simple chiste que a muchos les dará risa, a muchos pues no lo entenderán, o en mi caso, pues la verdad ni al caso con esas palabras. En el ámbito educativo, pues las personas que viven en lugares como ciudades o centros de algunos lugares tienen mayor posibilidad de acceder a educación cercana y de escolaridad completa, desde preescolar, inicial, hasta universidades. Y pues esto conlleva a que mismos, al terminar su educación, puedan conseguir trabajos o empleos en lugares en donde pueden obtener un salario mejor. Sin embargo, en las comunidades marginadas o indígenas, generalmente trabajan ahí mismo, en el campo, como jornaleros, y en muchas ocasiones de aquí de Morelos, trabajan en empresas transnacionales que pagan un salario mínimo y buscan obviamente mano de obra barata. Entonces, esto lleva a que, por ejemplo, aquí en Cuautla hay una comunidad por la Viznaga, que se llama Villa de las Flores, ahí es una comunidad de jornaleros, pero solo llegan por temporadas a trabajar, ¿no? Y entonces, como sabemos, también tienen niños. ¿Qué educación están recibiendo esos niños? Y la verdad que sí es un poco triste ver la desigualdad en la que estamos viviendo. En las comunidades marginadas no se cuenta con la escolarización completa, si acaso hay preescolar y primaria. El caso es, por ejemplo, en donde yo estoy, es en Totolapan, Morelos, hay una comunidad que se llama La Cañada, y el preescolar lo atiendo yo. Pero dentro de la comunidad hay también el servicio de educación primaria. Lo importante aquí es recalcar que mismos de la comunidad han estigmatizado estas dos escuelas, porque dicen, con la fe, los maestros que vienen no están preparados. Y una escuela, y la primaria que está ahí no tiene los suficientes maestros. Esa escuela es tridocente, tiene tres maestros, una de ellas atiende primero y segundo, y la dirección, los otros dos maestros atienden tercero y cuarto, y el otro quinto y sexto, y aparte es maestro de educación física. Entonces, es complicado atender todo este campo de los alumnos, y más cuando tu misma comunidad a la que quieres apoyar te dice, es que este tipo de educación no nos sirve. Pero hay quienes lo agradecen, agradecen que esté ahí el servicio, aunque sea por parte del CONAFE o aunque sea la primaria de escolarización tridocente. Por ejemplo, yo tuve un niño en esta comunidad que sus padres trabajaban, eran pues, vendedores. Y todos los días el niño me faltaba a una hora antes de clase, y lo que me decía su mamá es que yo lo saqué dos años antes porque la maestra me decía, es que si me lo trae tarde ya no se lo recibo. Y yo le dije, pero ¿por qué me lo trae tarde? Si sabe que hay un horario de clase. Ya me explicó, es que yo trabajo maestra y si regreso no me da tiempo. Entonces yo le dije, pues yo no quiero que el niño falte, aunque sea tarde, pero el niño entra. Entonces fue como, me fui ganando un poco a esa madre de familia, y ya después el niño llegaba puntual a las clases, solamente me faltaba un día. Y era el día en el que ellos se iban a vender a otro lado, entonces no podían estar. Pero es triste ver cómo estos niños tienen que perder clases, todo por ir a apoyar a sus padres de familia, que no tienen el recurso económico para ir viviendo por mucho tiempo descansados en su casa, sino que tienen que salir diariamente a ganar con lo que comerán ese día. Y pues ahorita, como todos sabemos, estamos en una pandemia que está golpeando fuertemente a todo el país y a todos los lugares del mundo. Y aquí en Morelos, con lo que se escucha en las noticias, con lo que se vive propiamente, pues sabemos que los pequeños negocios de todos los lugares fueron obligados a que se cerraran definitivamente. Pero, ¿qué pasó también? Se desempleó a las personas. Y muchas de las cosas que consumíamos habitualmente subieron de precio. Y es un poco triste saber, por ejemplo, que todos estos negocios fueron obligados a cerrar. Porque según para el gobierno, presentan un alto índice de contagios y hay convivencia entre los vendedores, entre los compradores, y aunque sí tienen razón. Pero, ¿por qué se deja que las grandes empresas sigan trabajando, sigan produciendo, sigan generando dinero y a los pequeños negocios se les cierra, se les clausura? Un ejemplo, para mencionar por aquí, Salinas y Rocha, Electra, Coppel, te sigue cobrando las facturas de cosas que compraste y tiene sus puertas abiertas para quien quiere ir a comprar en plena pandemia. Pero la tiendita de la esquina tiene que cerrar y tiene que atender por una ventanita más pequeña porque te puede contagiar, ¿no? Entonces, ahí vemos nuevamente la desigualdad. Se defienden las empresas que tienen una suma grande de dinero, pero se tiene o se obliga a cerrar a las personas que tienen sus pequeños negocios, sus pequeños empleos. Y recientemente, cuando yo todavía iba a comunidad de este ciclo escolar, porque por medio del CONAFE teníamos que dar visitas a los alumnos, escuché a varias familias, a varias madres de familia decir, este año yo no mando a mi hijo a la escuela, porque los maestros me mandan tareas, porque los maestros me mandan actividades hasta de inglés y yo no sé nada de esto. Entonces fue un, pues que pierdan el año. No hay de otra más que pierdan el año, sin embargo, las personas que tienen la solvencia económica, pues te contrato maestro particular de inglés, pues te contrato clases particulares de cada materia o un tutor que esté contigo para hacer las actividades, porque yo no me quiero cansar de estar así estudiando contigo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los niños que pierdan este año? No sabemos si el siguiente año todavía seguiremos en pandemia o se podrá regresar a clases como se estaba tomando normalmente. Las autoridades educativas se enfocaron en crear canales televisivos, plataformas por medios de internet, para que nosotros como docentes impartiéramos clases, pero ¿qué pasa con los niños que no tienen acceso a redes sociales, que en su comunidad no llega el internet? Y en el caso que es el de mi comunidad, no tienen el acceso a los canales de televisión, ¿tienen que contratar televisión de paga y con qué dinero? ¿Y cómo van a ellos llevar su educación si tienen que ser por internet y no tienen la conectividad? En este tiempo, creo que no se tomó en cuenta a la población vulnerable. La población vulnerable que está en las comunidades marginadas o indígenas o iguales o igualmente en ciudades, pero no tienen un empleo fijo porque vienen de otros lugares, porque son migrantes. No se tomó en cuenta a ellos que no tienen la accesibilidad a este tipo de herramientas. Y la educación en México ahora es más desigual y es más complicada. Si antes ya se veía en una educación presencial, ahora que estamos viviendo una educación a distancia, la desigualdad se deja ver aún más. Entrando a lo que es la educación intercultural, yo creo que se deben proponer dinámicas para socializar, aprender y convivir. Ya se había dicho que, bueno, en algunos lugares se ha hablado de que tienen una educación intercultural, pero la educación intercultural no es solamente involucrar a personas de todas las culturas, involucrar a personas con todas o con algunas discapacidades. No significa integrar a todas estas personas solamente. Significa darle a cada quien lo que necesita, apoyarlo con lo que necesita. Y que entre todos convivan con ello. Y para esto es importante partir de los conocimientos de la comunidad y de los niños propios. A veces decimos, cuando llegamos a una comunidad marginada o indígena, es que los niños no saben, no saben nada. Los niños siempre saben algo. Y tenemos que partir de ahí para comenzar la educación. No es que no sepan nada, es que hay un rezago educativo. Pero conocimientos tienen. Y de esto tenemos que partir para crear y motivar su educación y hacer que ellos tengan conocimientos sobre lo que nosotros queremos aprender. Y ellos también tendrán que comprender que nosotros vamos a apoyarlos a seguir, pero basándonos de lo que conocen. Hace unos dos años más o menos, yo me integré a la comunidad La Cañada San Sebastián. Y ahí lo que hicimos fue palanquetas, alegrías. Y pues la verdad los niños la pasaron muy bien. Lo tratamos de dónde viene la palanqueta, de dónde se cortan, cómo se hace el azúcar, y cuántos paquetitos nos salen. Y entonces ahí involucramos ciencias naturales, matemáticas. Y pues la verdad fue una actividad que a mí me gustó mucho. El tiempo que di asesoría, anteriormente no había tenido a una alumna que viniera de alguna comunidad indígena, pero este año me tocó una niña que viene de Puebla y su madre habla mixteco. Y a mí me pareció muy interesante porque ella habla muy bien el español y se expresa de una forma fenomenal. Pero cuando yo le platicaba o le preguntaba, le quería hacer alguna conversación sobre lo que ella conocía del mixteco, simplemente se callaba y se iba. o tenía ganas de llorar porque no quería comentar nada. Y yo dije, tiene tres años, ¿por qué le da miedo hablar sobre su origen, sobre su lengua que practica su familia? Y ya después hablando con su mamá, pues ella me dice que la niña aún no aprende a hablar el mixteco, que ya no quiere que hable mixteco porque no le sirve de nada. Y entonces, pues, platicamos un poquito con la mamá y hicimos caer en cuenta que es importante que ella continúe hablando la lengua de la familia. Y lo hicimos de una forma didáctica dentro de la escuela, dentro del salón de clases, aunque solo iban asesoría dos veces por semana, lo que yo hice fue acomodar el salón integrando la lengua materna de la niña. Entonces, puse los números en español, pero también agregué los números en mixteco. Y entonces, en la historia, hablábamos, aquí vamos a entender los números, vamos a entender los números, pero también, acuérdate cómo los decimos en mixteco, que había niños que ya habían ido al preescolar año anterior y ya conocían los números y trataban de leerlos y decían, es que los números aquí no dicen como yo conozco. Y entonces fue, no, porque tu compañera conoce otra lengua. Y entonces, por eso lo estamos colocando aquí, para que ella también sepa cómo se escribe. Y no se vio como de, ah, sí, es que ella no sabe. Si los niños hubieran escuchado a esta pequeña hablar, se lo hubieran quedado viendo y hubieran dicho, pues, ¿qué te pasa? No, ni te entiendo. Y se hubieran alejado de ella. Pero creo que ahí fue, lo importante fue que yo tomé la iniciativa de incluirla dentro del salón de clases en la ambientación que se hizo. Y eso fue importante porque los niños dijeron, ay, es que yo también sé hablar otras cosas. Y aunque no es una lengua distinta, empezaron, es que yo sé decir, how are you? Es que yo sé decir, bonjour. No, palabras que vienen extranjeras de otro lado, pero dijeron, ok, yo también conozco algunas palabras que no son de español, pero debo respetar a mi compañera que también conoce otra lengua. También lo que hacíamos era que su mamá me ayudaba a mí a aprender palabras sencillas, en donde cuando llegara la niña me saludara en mixteco, yo la saludara en mixteco, igual sus compañeros. Por ejemplo, el saludo de buenos días, llega la niña, me dice shutabo, sus compañeros que le tocaban en ese mismo horario, le contestábamos shutabo, para que ella supiera que nosotros no nos íbamos a burlar de ella y que la íbamos a integrar en nuestro grupo. Y así todos los niños, hasta el niño más callado, más penoso, digo, pues es que aquí no hay búrgula para nadie, ¿no? Aquí nosotros, todos los niños. Pero sí es importante decir, aunque se trata de hacer esto, la educación no fue intercultural. No teníamos libros en la lengua de la niña, porque no teníamos material, aunque sea audiovisual, en la lengua de la niña. Entonces, todo lo que tuve que hacer para trabajar con ella fue por iniciativa propia. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los docentes cuando estemos frente a grupo. Recientemente, por parte de la UPN, se nos solicitó un trabajo y, pues, aquí presente el maestro Héctor, trabajamos lo que era una educación intercultural y el involucrar diferentes materias dentro de la comunidad, pero con un tema que sirviera para la comunidad. Y un equipo de compañeras y yo trabajamos lo que es la milpa, el maíz. Y no me dio tiempo de subir las imágenes, pero ahí trabajamos todos los aspectos de la comunidad dentro de la escuela de una forma divertida y aprendiendo sin que los niños tuvieran que memorizar el 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que no tenían nada que ver. O sea, cuéntame cuántas cajas hay. ¿Para qué le sirve al niño contar cajas? O cuéntame, no sé cuántos plátanos hay aquí, si en su comunidad ni siquiera se dan los plátanos, ¿no? Entonces, nos involucramos en esto, en la milpa. ¿Y qué hicieron los niños? Pues, hicimos una entrevista, involucramos el español, en la práctica del habla, del desenvolvimiento dentro de diferentes contextos. Nosotros, después de esto, involucramos lo que era educación social y cada niño dijo, pues es que mi papá siembra de esta forma y ocupamos estas herramientas. Y después nos fuimos a lo matemático. ¿Cuántos hoyitos tenemos que hacer en un surco? ¿Cuánto tiene que medir el surco? ¿Cuántos maíces tiene que llevar cada surco? Y de forma divertida y utilizando herramientas que el niño conocía, fue que se llevó a cabo la clase. Y esta parte de involucrar a la comunidad y los conocimientos comunitarios y de cada niño dentro de la escuela, es de mucho, mucho apoyo. Muchas gracias, Blanca. Muchísimas gracias. El tiempo siempre nos gana. Está súper interesante lo que nos estás comentando. Vamos, si te parece bien, y ya después nos podrás ampliar en la parte de preguntas, respuestas y para el cierre, esta experiencia que nos estás comentando. Tenemos 15 minutos por participante. Ya nos pasamos unos pocos minutos. Si estás de acuerdo, vamos a terminar ahorita en este momento esta presentación tuya y luego retomamos tu palabra ya para la parte del cierre. ¿Te parece bien? Muchas gracias, Blanca, por estar aquí. Vamos a dar paso a la participación de Dina, que ya estaba lista hace rato. Déjenme presentarla. Bueno, Dina, como decimos, también es estudiante de la licenciatura en educación primaria para el medio indígena, preescolar y primaria para el medio indígena. Está aquí con nosotros. Ella se autoadscribe y como de nacionalidad náhuatl mexicana. Y bueno, vamos a darle la palabra Blanca, que ya está aquí con nosotros, para que nos hable de también un tema relacionado con lo que está hablando Blanca sobre el tema de la desigualdad, ¿verdad? Dina ha titulado su presentación como el bilingüismo en México, un privilegio o desventaja. Vamos a escuchar a Dina, por favor. Adelante, Dina. Tienes el micrófono. Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Es que no sé si me van a ayudar a compartir una diapositiva. Por favor. Un momento, un momento. Sí, gracias. 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 Yo ya la veo aquí. Ya la veo. Bien. Bueno, pues voy a empezar mi presentación en lo más corto y breve posible, recordando a Kino, en el que dice este, si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Entonces, pues, justo esto es de lo que yo voy a hablar en mi tema y si ven la diapositiva, pues traté de poner imágenes porque esa es la situación social y actual de México, porque parece ser que a muchos se nos olvida que nuestro país es plurinacional. Por lo tanto, pues tiene esta diversidad de hablantes lingüísticos y sobre todo, pues, porque pertenecemos a diferentes grupos étnicos, ¿no? Por ejemplo, puse unas imágenes que quizá estamos en el mismo continente, pero está el joven, un joven de una tribu en el Amazonas, esta otra representación de tres personajes tejiendo lo que es América Latina, porque todas las América Latina, pues, pertenecemos a pueblos originarios, ¿no? Que está el Perú, Bolivia y México, los más representativos y en poca proporción ahora con los conflictos sociales, económicos que se está suscitando en Chile con los mapuches. También contamos, por ejemplo, en la zona del estado de Guerrero con población afromexicana y muchos de los que son afroindígenas, ¿no? Y también, pues, personas, adultos mayores que se les ha negado también esta inclusión en la educación y que tienen muchos, muchos deseos de salir adelante aún con la edad, que esto no significa que sea como una barrera. Y, pues, ya por último, un niño mostrando una clara desigualdad social, porque hay muchos, pues, que tenemos el privilegio de estudiar y otros, pues, aunque quisieran, su situación económica, pues, no les resulta favorable. Entonces, acordándonos de que México posee 68 idiomas indígenas y cada uno con sus respectivos variantes dialectales, pues, siendo estos alrededor de 350 aproximadamente, si no es que son más, porque como sabremos, pues, los censos a veces, pues, también fluctúan, ¿no? Y también tenemos que recordar, si me podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Listo. Bien. Entonces, veamos aquí con este pensamiento del fundador de la SEP, que yo quiero pensar que todo mundo lo conoce, en el que, pues, nos dice, ¿no? A nosotros no nos basta con edificar una ciudad a la europea. Nos es indispensable una labor de educación que enraíce la moralidad europea en el seno de las conciencias indígenas. De otro modo, ocurrirá lo que enseña nuestra historia que más tardamos en construir la ciudad europea que la indiada en destruirla. José Vasconcelos. Entonces, es realmente increíble, ¿no? Que el fundador de la Secretaría de Educación Pública de alguna manera, con este pensamiento, minimice y discrimine desde los años 20, posteriores a la revolución, lo que entonces significa para él ser el indígena, ¿no? Destruirlo de raíz. Entonces, es aquí, entonces, desde donde empieza, más bien, todo tipo de discriminación, sin incluir, claro está, el bilingüismo, ¿verdad? Porque, pues, pasando a otras cosas, yo también estoy trabajando en CONAFE, tengo la fortuna de conocer, yo soy una aguablante del Estado de Guerrero, muy orgullosa, y este, ay, perdón, he tenido la posibilidad de convivir con mis paisanos, que justamente vienen y migran al Estado de Morelos, porque, pues, hay una, hay una variedad de lo que es el turismo, más aquí en Morelos que en Guerrero, porque las zonas turísticas de Guerrero es Taxco, Siguatanejo y Acapulco, ¿no? Porque son las, pues, sí, donde el turismo es un poquito más, pues, más denso, por así decirlo. Entonces, este, pues, tengo la oportunidad de trabajar con ellos. Sin embargo, el problema que yo detecté es que los padres no están transmitiendo nuestra lengua materna desde el preescolar, o sea, es decir, desde la primera infancia. Por lo tanto, pues, se pierde nuestra lengua materna. Y en una ocasión tuve la, una oportunidad de entrevistarlos, porque en mi grupo somos, bueno, son 12 papás, de los cuales la mitad son nahuatlantes. Y nadie, 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 este, les habla así en sus hijos, en su lengua materna. Y entonces yo le pregunté, ¿pero por qué? Y ya me dijeron, no, pues, nosotros nos dedicamos al comercio. Y entonces, pues, pues, el español es con lo que nos entienden, porque, y además de que ya, además la lengua, el náhuatl ya se está perdiendo. Y yo quiero que mi hijo aprenda, aprenda el español, porque, este, porque es la manera en que me compran mis productos. Y bueno, pues, de alguna manera, por sobrevivir y por dejarle a, a lo mejor el seguimiento de ese mismo trabajo o la continuación, pues, a sus hijos, pues, es necesario realmente, este, pues, aprender el español, que la lengua materna. Sin embargo, esto no significa que lo pierdan del todo, sino que los niños son hablantes pasivos. Es decir, que no lo hablan, pero sí lo entienden. Entonces, este, pues, es, es, es la realidad de lo que ahora pasa dentro, dentro de nuestra, de, de, pues, de, de la sociedad y de los, yo creo que tiene que ser, pues, lo mismo para todos los grupos étnicos, no solo del náhuatl. Y eso que el náhuatl es el, el, la lengua originaria más hablada. Entonces, este, eh, podemos pasar con la otra diapositiva, perdón. Esta. Sí, gracias. Eh, entonces, eh, volviendo a lo que es el bilingüismo, pues, yo puse unas, este, eh, eh, digamos que algunos privilegios y algunas desventajas, entonces, ay, por qué aquí no puedo. Eh, la primera sería es que promueve valores a través de la pluralidad y la tolerancia en el mundo. Eh, también, eh, desarrolla una destreza en el uso del lenguaje. Hay, hay una mayor destreza para los niños que son bilingües. Fomenta la adquisición de otras lenguas. Eh, durante la infancia, el niño posee una plasticidad porque ambos hemisferios cerebrales controlan la función del habla en un periodo de dos años a la pubertad según Lennenberg y hay otros, hay, este, otros autores de, de, del bilingüismo que, que, que varían, ¿no? Eh, algunos dicen que son en la adolescencia, pero justamente porque en esta edad, pues los niños, como lo decía María Montessori, este, están en la edad de, 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 de la esponja, ¿no? De que todo lo captan, ya sea lo negativo y lo positivo y, y pues, pues dentro del positivo está el bilingüismo, ¿no? Eh, y que toda lengua es un legado para la humanidad, pues porque sabemos, ¿no? Eh, dejan, sobre todo los pueblos originarios, ¿no? Su saber, su cosmovisión, su forma de vida, la, la, la forma en que, en que se ayudan a través del tequio, pues no, actualmente, pues no todas las personas lo, lo llevan a cabo, ¿no? Sin embargo, este tipo de trabajo, pues es muy, es muy común en las comunidades aún hoy en día. Y, pues en la pedagogía garantiza el desarrollo integral del niño. Y bueno, dentro de las desventajas, si, si hablamos, ¿no? Porque también tenemos que saber que, pues hay muchas, con lo que hablaba Blanquita, justamente de las desigualdades, ¿no? Si hablas una, un idioma, no sé, franco, como el inglés, el, el, quizá este, el francés, el alemán, y que muchos, pues aquí en México tienen la posibilidad económica para poder pagar estos cursos, pues tienen un mejor empleo. Sin embargo, si tú hablas una lengua originaria, tienes que competir por esos puestos, a ver si es que te da y si te toman en cuenta. Esto no significa que no pase, claro que sí, pero pues no, no es como cuando alguien, pues habla los idiomas francos actuales, ¿no? Porque ya se consideran prácticamente idiomas que en algún momento se van a perder. Y bueno, también este, los hablantes sienten vergüenza de su, de su idioma, porque pues justamente no solo, no solo es el idioma, sino que tú, las características físicas, por forma en que te, en que te vistes, en cómo tú, tú llevas tu vida hasta, hasta la comida, ¿no? Por ejemplo, porque pues nosotros quizá comemos con verduritas de monte y, y justamente la otra vez, voy a hacer un paréntesis, este, pues a veces las personas realmente se burlan, ¿no? Porque inclusive hasta hay, este, como expresiones de que yo no soy vaca para comer pasto, ¿no? Porque consideran que, que pues solo los animales comen, comen verduritas o, o, o quelites, ¿no? Y bueno, ya por último, prefieren aprender el español porque para, es su sustento económico y su lengua materna no le, si no es franca, pues para los turistas extranjeros, pues no hay una manera de comunicarse, ¿no? Que no sea el español. Entonces, este, recordando el artículo cuarto de la ley general de los, de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas que se publicó en marzo del 2003, las lenguas indígenas y el español son declaradas como lenguas nacionales por su carácter histórico, por lo que cuentan con la misma validez en todo el territorio mexicano. Y aquí sí quiero hacer como un paréntesis porque justo por el solo decir el carácter histórico, entonces, yo entiendo, ah, bueno, como es carácter histórico, solo se va a tomar en cuenta o va a tener la misma validez por solo ese hecho. Como que si nosotros ya pasamos a la historia cuando todavía aún nosotros somos los descendientes de los que fueron los pueblos originarios. Y es por eso, ¿podemos pasar a la última, por favor? Ya. Bien, gracias. Es por eso que nosotros a todos los docentes, bueno, yo hago la invitación porque quizá yo tengo claro y todos mis compañeros afortunadamente en la institución de la UPN Morelos que quien lo guía es el director, el profesor, nos han enseñado en el valor que nosotros tenemos y la oportunidad que hemos tenido en esta vida de compartir y de convivir con los pueblos indígenas y que el CONAFE de alguna manera nos ha ayudado también a concientizar y a reflexionar desde nuestro ser, ¿no? Y entonces comparto esto de que el docente debe elaborar material de apoyo en lengua materna de los alumnos. Es decir, en CONAFE sí, afortunadamente tenemos mucho material y justo como ayer lo decía mi compañero Gil, este a veces no tenemos como, o no sabemos cómo utilizarlo. Sin embargo, pues, pues tenemos el pensamiento y que nos ayuda justamente a elaborar nuestros propios materiales, ¿no? Justo, pues, yo he hecho algunos materiales en mi lengua, ¿no? Aparte de que también promoverla. Mande. Mira, este, estamos, el tiempo siempre nos gana, ¿verdad? Estamos escuchándote con mucho interés, estamos viendo que estás presentando ya tus conclusiones, ¿te parece que ese cierre seguramente te van a hacer preguntas sobre tu experiencia? Lo dejemos para el cierre ya de la mesa y ahí nos abundas un poquito más sobre esta experiencia que nos estás platicando, muy, muy interesante, para dar oportunidad a las otras dos compañeras que también van a exponer y en el cierre nos haces una conclusión sobre esta experiencia que es muy enriquecedora. Dina, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Entonces, si les parece bien, nos quedamos con esta parte que Dina nos estaba comentando, que es su experiencia trabajando en CONAFE y ya su reflexión sobre esto en particular y vamos a escuchar, si les parece bien, vamos a pasar con la compañera Lupita Guadalupe, Guadalupe Barrera Nieves, también estudiante de la licenciatura. Ella, además de ser estudiante, pues también es maestra comunitaria y trabaja con niños entre 4 y 12 años. No sé si está por aquí todavía, espero que sí. Lupita, ¿andas por acá? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, te escuchamos con tu presentación sobre educación intercultural. Adelante, Lupita, por favor. Gracias. Buenos días. Yo soy Guadalupe Barrera Nieves, como ya lo dijo el profesor. Presto mi servicio en una comunidad de Morelos en Santa Cruz, Conacatepec. Soy LEC de Aula Compartida, como ya lo escucharon, atiendo niños de preescolar y de primaria. Les voy a hablar acerca de la educación intercultural. Dice, vista desde el discurso político, dice que hay que reconocer, tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades, promoviendo el discurso, promoviendo el reconocimiento a las diferencias que hay. Bueno, ese término pues ya era utilizado desde hace mucho tiempo. Nos vamos desde la Segunda Guerra Mundial ya se escuchaba de interculturalidad, pero retomándolo un poco con lo que ya había mencionado el profesor que desde hace más de 20 años ya era pues integrado ahora a la educación, ¿no? En la actualidad la educación intercultural está en proceso de reconocimiento propio así como a que cada quien se reconozca como lo que son. Porque como le decía, ¿no? Dicen que hay que reconocernos, pero muchas veces las personas no nos valoramos como lo que tenemos, lo que somos, porque muchas veces el mismo sistema educativo, las políticas, nos han interiorizado todo lo que tenemos. Este, en las comunidades se está dejando a un lado todo lo que son, todo lo que tienen, toda esa cultura que es tan bonita y que por muchas situaciones se están dejando a un lado y se están como que la misma educación te está haciendo mirar hacia otros este, pues, horizontes, ¿no? Por ejemplo, mencionaba mucho el que ahora ya nosotros tenemos que impartir inglés, ¿no? Y les comentaba a las mamás que eso es algo que tienen, pues, que el sistema educativo ya involucró en la educación, el hablar inglés. me decían las mamás pero por qué ahora con lo de la pandemia tienen que darles ellas a enseñarles el inglés y me dicen pero por qué tenemos que nosotros ayudarles que yo no sé nada del inglés, yo no sé cómo ayudarle a mi hija y pues sí, como que esa es una situación muy difícil porque me comentaba la señora ¿por qué no hablan el náhuatl? Ya que, pues, ella sí lo sabe hablar pero pues no lo ha transmitido y pues ya perdió la costumbre ya no lo practica aquí porque ella la señora es originaria de Guerrero pero por situaciones como la delincuencia la falta de trabajo y por muchas otras cosas personales tuvieron que migrar aquí a la comunidad de San Cruz pues eso lo ha venido cambiando mucho y entonces dice la señora no pues yo sé que sí es importante el inglés porque vivimos en un mundo prácticamente globalizado donde si tú sabes hablar inglés sabes hablar otros idiomas que se hablan alrededor del mundo tienes más oportunidades de trabajo más oportunidades en que puedas avanzar y claro que si tú sabes la web pues va a ser muy difícil que encuentres trabajo que sí lo hay a veces pero pues es muy poco porque ahora todos piden requisito que hable otra lengua para ganar otro poquito entonces dice la señora pues en parte está bien que enseñen el inglés porque pues así les hablen más puertas pues para que sigan avanzando encuentren trabajo y el español pues para que se comuniquen porque si va a trabajar en algún lugar todos hablan español el nahuatl ya no ya se está dejando a un lado aunque todavía estamos en proceso del reconocimiento tomar algunos años este poder cambiar y actuar para que nosotros podamos reconocernos como lo que tenemos que valoremos lo que hay porque muchas veces este también como maestros debemos reconocer la diversidad que tenemos y no darle como esa parte de decir no pues esto no vale la pena estudiarlo esto no vale la pena aprenderlo hay que enseñarles otras cosas pero si ellos mismos no no se forman y no se forjan esa identidad no van a poder avanzar este Lupita Lupita me permites un segundo nada más está entrando el sonido de una televisión o de un de un aparato este no sé si alguien tiene abierto su micrófono este pero se está un poquito haciendo ruido a tu presentación no sé vamos a pedirle un poco por favor a quienes nos están escuchando quienes están aquí presentes si pueden verificar que sus micrófonos están apagados por favor nada más adelante adelante Lupita sí gracias bueno cuando no aquí ha sido una reflexión acerca de de que pues de alguna manera indirecta todavía seguimos con estas prácticas que tenían los españoles hace mucho tiempo de seguir castellanizando a la población como también lo mencionaban ya usted mis compañeras del fundador de la de la vasconcelos que quería que todos los hablantes de lenguas originarias pues desaparecieran ni que todos nos volviéramos digamos que que iguales que habláramos el español y si es posible que habláramos otra lengua extranjera pero entonces seguimos en esos problemas del reconocimiento todavía a pesar de eso muchísimo tiempo que pasó atrás aún seguimos con eso de no reconocernos como lo que somos y bueno pues ante estos problemas que está pasando de la contingencia en la educación han salido muchos problemas a flote porque en las comunidades como en la que estoy de Conafe es una comunidad de inmigrantes porque tienen que venir la mayoría viene de Guerrero algunos de Puebla que tienen que salir de sus comunidades por falta de trabajo como ya les he mencionado o por otras circunstancias personales pero migran ahí y lo que hacen es que como no tienen estudios porque en sus comunidades en donde ellos vivían la educación era solo en español y ellos eran nativos de lengua indígena que que sus padres la hablaban y a sus hijos más o menos se le transmitió y pues ahorita ya hablan el español no cuentan con una educación en secundaria ni preparatoria y ahora con todo esto de la contingencia que tienen que trabajar con sus niños y tienen que ayudarles en las tareas pero también este problema de que los maestros no podemos estar en las comunidades para ayudarles no hay alguna manera en que pues la educación se lleve porque me decían es que no tengo para comprarme un teléfono en el que pueda descargarle whatsapp en el que pueda descargar tal aplicación educativa entonces no hay manera de comunicarse no se va a la comunidad a explicarles a decirles a ver en esto y yo les llamo porque este las madres pues a veces dicen no es que con lo que gano en la papelería en lo que gano vendiendo tortillas en lo que gano este mi esposo porque últimamente del bañil pues ya no hay trabajo ya ya casi no lo llaman para la construcción de casas entonces ya no me alcanza ni para comer ni para cargas entonces no hay manera de de localizar a la maestra para la explicación pero pues se han encontrado así varias estrategias pues ahora sí que voy a la comunidad y aquí está el trabajo y pues con las medidas de sanidad ¿no? trabajo con los papás también trabajo con los niños porque pues tengo niños un poquito más grandes y otros más chiquitos los más grandes ya empiezan a trabajar solos los más chiquitos como que necesitan mucho la ayuda de sus padres entonces les voy explicando les digo yo les llamo la semana y les voy ayudando en lo que pueda hay que encontrar la manera de trabajar y pues los padres a pesar de todo han tenido como esa iniciativa bueno a ver explíquenme una vez otra vez porque pues es difícil y muchas veces aquí bueno en mi comunidad tengo malteras es lo que pasa con las madres solteras dejan a sus niños con con los abuelitos con los tíos con la vecina porque pues no hay quien tienen que trabajar para el sustento y muchas veces también se quedan solitos los niños y tienen que solitos pues salir adelante y ver cómo es y eso es lo que le falta todavía a la educación intercultural no se están tomando las necesidades de cada quien aquí pues la necesidad es eso salir a trabajar para el sustento y pues muchas veces la escuela está quedando a un lado están dejando es que la escuela es menos importante ahorita tú que te cuida a tu hermanito tú quédate cuidar a tu abuelita o quédate hacer ahí o voy a ayudarle al abuelito que estás aquí no vas a la escuela porque piensan que como trabajan en casa es como si no fueran a la escuela entonces van con los abuelitos trabajan y de ahí pues a ver si si me da tiempo hacer la tarea entonces son como que esos problemas que viene acarriendo no se está tomando en cuenta y ahora lo que están transmitiendo por televisión por la radio este por internet los libros aprende en casa son importantes pero no no están aterrizados a los contextos en los que están estas comunidades están como muy alejados por ejemplo ahí en la comunidad Lupita si me permites este justamente estás llegando a aterrizando ¿verdad? cómo finalmente estos propósitos institucionales en realidad no están aterrizando en la realidad y creo que es una buena frase de cierre para esta presentación que estás haciendo vamos a dejar tu cierre final para ya el cierre de la mesa todavía nos falta una ponencia y estamos con el tiempo encima si estás de acuerdo este vamos a ahora a escuchar a Adriana Páez que también nos va a hablar de la educación intercultural este y si me permiten muy rápidamente Adriana también es estudiante de la licenciatura este en en del EPEPMI ¿verdad? este licenciatura en educación primaria y preescolar para el medio indígena o preescolar y primaria para el medio indígena ella también ha sido es o es docente frente a grupo en CONAFE ha sido asesora educativa en el Instituto Nacional para Educación de la Educación para Adultos en el Estado de Morelos y ha hecho sus prácticas pedagógicas en los preescolares para el medio indígena que están en Hueyapan Morelos bueno pues sin más adelante Adriana por favor tienes el micrófono tienes la palabra no sé si ya está si está por aquí porque luego las conexiones nos han han hecho muchas travesuras este si estás por aquí Adri si aquí estoy adelante Adri ¿me escuchan? si tienes 15 minutos para tener un cierre ¿no me escuchan? si si te escuchamos tienes 15 minutos para tener un cierre cardíaco para las últimas para las últimas palabras de ustedes y poder terminar esta mesa adelante por favor Adri te escuchamos gracias bueno pues buenas tardes mi nombre es Adriana como ya lo dijo el profe y este pues soy este líder para la educación comunitaria en CONAFE el Consejo Nacional de Fomento Educativo yo les voy a hablar un poquito de la experiencia que yo he que yo he tenido que yo tuve y estoy teniendo ahora que este como docente frente a grupo y el por qué elegí este mi tema que es educación intercultural bueno el trabajar en en estas comunidades que atiende el CONAFE son por estas comunidades son producto de de personas que que migran de otros lugares vienen pero no solamente de lugares originarios o como le llamamos indígenas también muchas veces este me ha tocado ver niños que vienen de de comunidades este urbanas entonces es la razón por la que yo elegí el tema de educación intercultural bueno pues cultura dice que es este no se refiere solamente a la forma de vestir a la forma de hablar sino que se refiere más bien a a las formas de vida a las formas de vida de de las personas y por lo tanto pues la cultura siempre está en constante cambio y lo que tratan bueno lo que se yo he tratado de hacer ahí en CONAFE es que que todos nos involucremos y que que tomemos lo mejor de cada de cada cultura que lo tomemos lo mejor y no lo queremos respetando todo lo que pues lo que los niños experiencias de verdad que que muy interesantes les voy a contar un poquito de lo que a mí me me pasó lo que viví en una comunidad de que se llaman los cerritos Atlatlaucan y que es justo la razón por la que yo elegí este esta licenciatura lepecmi ya que este en ese lugar yo este bueno antes de eso este ahí en CONAFE nosotros bueno somos personas trabajamos personas que no somos este docentes ya este titulados sino que prestamos un servicio social entonces este se da mucho que que los jóvenes las personas se dan de baja constantemente entonces yo llego a este lugar yo llego y este no llegué a principios del ciclo escolar llegué ya a mediados entonces si es complicado porque llega uno de pronto y bueno tenemos que identificar cómo es cada niño qué es lo que le interesa a cada niño esto me pasó antes de estar en la licenciatura entonces yo me encuentro con un niño que llegó de de Estados Unidos tenía un año que había llegado él nació allá por lo tanto su lengua materna es pues era el inglés bueno es el inglés y des pero también me encuentro con dos niños uno de una de una niña de primer año y un niño de de quinto grado que ven que llegaron de guerrero y ellos su lengua materna es el náhuatl entonces este a mí se me hacía complicado porque el niño que llegó de Estados Unidos pues pues no me entendía no me entendía no entendía lo que sus compañeros le querían decir igual pasaba con los otros pero la diferencia es que con los niños que llegaron de guerrero que venían de guerrero este había más discriminación porque cuando el niño hablaba sus demás compañeros se burlaban ellos se burlaban y porque él decía el mesa ¿no? a lo mejor decía o pásame el goma entonces los demás niños se burlaban de él con el otro niño este lo que pasaba era que que a él no le gustaba como era antes de la pandemia tiempo antes entonces pues a veces cuando hacíamos dinámicas nos tomábamos de las manos y el niño no quería agarrar a sus compañeros no los quería tomar de las manos porque decía es que mi mamá me dijo que me va a contaminar yo no lo voy a agarrar porque están sucias sus manos entonces eso también era era otra otra problemática porque los demás niños se ponían tristes y aparte lo seguían mucho porque veían que pues que a lo mejor este iba muy limpio iba muy arreglado sus comidas siempre eran muy llamativas ¿no? entonces los demás niños como que se acercaban y él los rechazaba pero aparte de eso era porque él no les entendía también lo que lo que ellos querían decirle entonces a mí se me se me ocurrió este hacer este una un trabajo con ellos en la que este en la que los niños se involucraran todos la propuesta era que hicieran un programa de televisión o un programa de de radio entonces yo nada más les di como las ideas ¿no? y después de ellos ya empezaron a a interesarse y empezaron a dar sus ideas ¿no? y si hacemos como una entrevista y que llega este vamos a entrevistar una persona que habla otro este otro idioma otra lengua y este entrevistamos al que viene de Estados Unidos y si hicieron ahí todo este hicieron sus cámaras este hicieron como prepararon su su entrevista este y de ahí este salió un niño que este yo no lo había identificado la verdad y que me dice pues yo este yo sé una canción en Otomi y pues no nosotros nos quedamos sorprendidos porque él nunca había hablado de eso y dice yo quiero participar yo quiero ser el cantante a mí me presentan con una canción en Otomi entonces este desafortunadamente esos audios este los perdí me hubiera gustado presentárselos porque de verdad que fue este una cosa muy increíble y bonita porque de a partir de ahí el niño el niño que llegó de Estados Unidos este él les enseñaba palabras a sus compañeros y poco a poco él trataba también de entender lo que ellos le querían decir y este y también pasaba con los niños que hablaban náhuatl de hecho el niño de quinto grado este casi siempre me llevaba una hoja y me decía maestra le traigo su tarea aprendaselas y eran palabras en náhuatl y entonces pues este a mí la verdad eso me me motivó bastante y fue la razón por la que yo yo elegí esa licenciatura tenemos en la en la universidad pedagógica un taller de náhuatl y la verdad es que a mí me me gusta mucho me gusta bastante y este trato de echarle ganas porque porque a los niños cuando tratamos de entenderlos y de 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 pues sí como decía ayer la compañera Liliana de estar como ponernos al mismo nivel entonces ellos se sienten más en confianza no esto fue antes de de que yo empezara este que yo entrara a la universidad y ahora con lo que hemos este las lecturas que vamos este que nos van este facilitando los los maestros me doy cuenta que solo es cuestión de ir relacionando no de entender conceptos como cultura que es cultura no que es este porque decimos intercultural pero que es interculturalidad no entonces este pues al principio decía no que cultura es este las formas de vida no entonces este multiculturalidad este decimos que nuestra sociedad es multicultural porque convivimos con personas de diferentes culturas y pues podemos decir que la que la interculturalidad es una interacción y relación bueno es una interacción y la relación que nosotros tenemos con con otras personas respetar este respetándolos y este y nosotros intentando aprender de ellas y ellas de nosotros entonces pues les digo es la razón por la que por la que yo estoy aquí y este y pues esa es la evidencia que que yo tuve ahora estoy en otra comunidad ahora se llama este la estación en Yecapixtla en este lugar también este llegaron personas de otras de otros estados y aquí me encuentro con con unos niños que no hablan alguna lengua originaria pero este alrededor de donde ellos vienen de Oaxaca pero dice que todo alrededor de donde ellos viven la gente habla este si alguna lengua ellos dicen no entendemos por qué bueno sus mamás sus papás me han dicho no entendemos por qué nosotros no hablamos si todo lo de alrededor este hablan alguna lengua entonces este sin embargo los demás niños tienden a rechazarlos por su forma de de vestir o su físico en este ciclo escolar este que iniciamos estamos en Conafe este estábamos yendo dos veces este a a la semana a dar asesorías entonces era suficiente para darnos cuenta que que los discriminaban por lo tanto este bueno ahorita pues nos queda más que buscar otra estrategia para cambiar este para cambiar eso que los niños sean que los demás compañeros los incluyan si es que regresamos por lo menos dos veces a la semana de asesoría en Conafe hablando de Conafe muy bien nos queda más o menos unos medio minutos de eso trata mi trabajo excelente muchas gracias Adri muy enriquecedora tu experiencia de primera mano verdad con este tema de la educación intercultural si adelante Adri pues este Klazo Kamati Klazo Kamati Klazo Kamati Adri bueno hemos bueno se han presentado las cuatro digamos participaciones de nuestras compañeras y vamos a dar paso en unos pocos minutos que tenemos si les parece bien a escuchar y tratar de responder algunas dudas que hayan surgido por parte de quienes están escuchando o quienes están presentes en esta mesa este no sé si alguien quiera comentar algo o este exponer alguna duda con mucho gusto vamos a tratar de responderla está abierto el micrófono para quien quiera participar bueno no sé si hay hay preguntas dudas no me agradaría comentar algo mi nombre es Patricia si adelante de hecho lo estaba escribiendo en el chat pero ya que nos permite externarlo pues lo primero que con lo que quiero comenzar es agradecer a estas chicas y felicitarlas por lo que nos han compartido de verdad los testimonios que nos dan nos hacen me hacen considerar la importancia de la educación en todos los ámbitos pero también me recarga mucho la desigualdad que hay en la educación que es por lo que hoy en día más se lucha y se busca encontrar una metodología una didáctica para poder incluir a todos esos pequeños que están necesitados de de conocimiento entonces si me impacta mucho escucharlas algo que yo honestamente desconocía si de repente sabemos que hay lugares muy alejados donde los niños tienen muchas necesidades y tienen carencia de mucho conocimiento de repente podemos visitar algún estado y los familiares vemos la diferencia que existe en el ámbito escolar pero ahorita al escucharlas a ellas veo la gran necesidad que existe de preparación de herramientas de muchas cosas pero también me agrada tanto ver cómo han encontrado las estrategias y la metodología para adaptarse al contexto en el que ellas se encuentran entonces como nos comentaba una de las chicas ellas empezaron en lugar de algo mecanizado como de repente se utiliza en las aulas y utilizaron salir al campo a la milpa como muchos filósofos o pedagogos no lo fueron adaptando pues que hoy en día seguimos con esas teorías para poder encontrar la mejor metodología para compartir con los niños y no me queda más que felicitar muchas gracias 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 Patricia por tu comentario no sé si alguien más quisiera comentarle algo a las compañeras sobre sus ponencias sobre sus palabras o hacer alguna pregunta tenemos un par de minutos todavía se escucha se escucha poco mal Bernardo no sé si hay algún problema con el micrófono perdón Bernardo se te escucha muy bajito no sé si hay algún problema con el micrófono no se te escucha si gustas escribir la pregunta y con mucho gusto aquí la leemos este bueno no sé si Pati Dina este perdón si Dina o Adriana o las Adrianas este Adriana Lupita quisieran Blanca comentar sobre las palabras que nos que nos ofreció Pati Patricia Romero que acaba de participar comentar sus reflexiones no sé si alguna de ustedes quisiera comentar algo o pasamos a la siguiente pregunta comentario bueno aquí Angélica González felicita a los participantes por su compromiso por su labor este profe yo muchas gracias y adelante por favor quien es yo Adriana 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 perdón Adriana adelante por favor profe pues mire la maestra Hanny no sé si tuvo usted la oportunidad de conocerla nos proporcionó algunos libros es más no nos los proporcionó nos regaló y justamente la otra vez estaba leyendo un libro pero es sobre la educación que se da en Nicaragua después de la guerra civil que tuvieron en los años 70 entonces a mí me llama mucho la atención porque el sistema educativo en Nicaragua yo creo que también por su lucha histórica con Estados Unidos de alguna manera les ha ayudado porque justamente hay profesores y no tienen ni siquiera como que pasar tanto trabajo en conseguir una plaza simplemente dicen oye sabes que necesito profesores a tal lugar te vas porque me hacen falta profesores ahí y entonces realmente nosotros profesor nosotros ese digamos que el gran problema de lo que tenemos y sería bueno quizá una reforma ¿no? en la Secretaría de Educación Pública en el que no existieran este tipo de sabes que tienes que hacer concursos y a ver si te quedas y a ver si es que pagas o le sueltas algo a alguien de la CEP o el de IEBEN o otros organismos que tienen que ver con la educación entonces desde ahí profesor hay muchos profesores que tienen la necesidad aparte ¿no? de sobrevivir porque realmente necesitamos un trabajo también pero también en el que estamos viendo hay carencias si hay muchas carencias sobre todo en los pueblos indígenas que esto es histórico no es de apenas que se les acabe y no es por culpa de una pandemia tampoco esto es el sistema político y económico en el que nosotros formamos parte tristemente por la decisión de unos pocos entonces profe pues si hay mucho que hacer hay gente hay mano hay mano por donde cortar el problema es que no se nos sueltan así tal cual porque yo no sé si un país como Nicaragua que no tiene ni 7 millones de habitantes puede ser algo por su educación y que su y que y que bueno su economía no es tanto como la nuestra ¿verdad? o Cuba por ejemplo profe ¿no? si hay se dice mucho de Cuba pero he leído también bastante yo digo es impresionante la educación que tiene y entonces a veces decimos oye pues es que pues sí se tuvo que recurrir a estos programas de televisión pero es que nadie estaba como para para vivir una pandemia ¿no? nadie estaba ni siquiera alertado en algún momento es más ni siquiera lo vimos venir pues y ya estamos haciendo historia prácticamente todos entonces no sé profe quizá esto va para largo ¿no? porque se necesita dinero se necesita que realmente se tomen en cuenta ¿no? porque nosotros existimos los pueblos indígenas existimos y estamos luchando día a día sobre todo por nuestra sobrevivencia porque ahora como ya se cotiza el agua en el World Center es peor para nosotros profe entonces si no se nos garantiza la vida no se nos va a garantizar mucho menos la educación entonces es nada más profe muchísimas muchísimas gracias Dina tienes toda la razón y qué bueno que haces referencia a este modelo nicaragüense surgido después de la revolución sandinista ¿verdad? ha sido modelo para propuestas revolucionarias en la búsqueda de encontrar las mejores prácticas para la educación intercultural sin duda vale la pena hacer referencia a este modelo bueno tenemos ya el tiempo encima desgraciadamente este tema da para muchísimo hay muchas felicitaciones a ustedes por su trabajo aquí de las compañeras compañeros que nos están escuchando yo también pues estoy muy orgulloso muy contento de haber tenido la oportunidad de coordinar esta mesa y de presentarlas a ustedes y ya para cerrar no sé si por aquí está nuestro coordinador de la carrera Luis Molina Luis Fernando no sé si tú quisieras comentarnos algo Luis Fernando gracias Héctor y sobre todo primero sí felicitar pero además de felicitar porque creo que es un trabajo que han venido desarrollando las compañeras y los compañeros del EPECMIC y yo quisiera reconocer muchísimo todo el trabajo que han hecho y específicamente esta última participación que Diera nos comparte ¿por qué quiero subrayarla? porque somos sujetos políticos es decir está reconociendo la condición de sujetos políticos que tenemos las personas no estamos aislados en un no sé en una burbuja o las comunidades pues no es que se hayan marginado solas ha habido marginación pero es una marginación de una visión hegemónica del mundo entonces me parece importantísimo que tengamos la capacidad las y los compañeros del EPECMIC tengamos la capacidad de analizar esta realidad política en la que estamos inmersas e inmersos y que podamos decir a ver mi posicionamiento político es claro o sea no nada más mi posicionamiento personal o ideológico no hay una una condición de sujetos sociales y en la medida en que yo soy capaz de ser crítico o ser crítica con esta condición de mi sujeción social pues voy a ser capaz de hacer algo al respecto entonces yo reconozco muchísimo la labor de las y los compañeros del EPECMIC la admiro muchísimo tanto las compañeras y compañeros de ayer como las de hoy que tuve ocasión de escuchar y todas las demás que no participen en el foro y los demás que no participen en el foro pues yo reconozco mucho el trabajo que están haciendo no solo en el sentido pedagógico educativo etcétera sino además de posicionamiento político de posicionamiento de decir a ver somos pueblos originarios somos culturas hermanas con una cultura que puede ser una cultura hegemónica o que son muchas culturas o que qué sé yo que somos una un montón de de manifestaciones culturales pero también existimos y existimos y esta existencia tiene que ser visibilizada ¿no? entonces y ser visibilizada quiere decir no nada más folcloricemos ¿no? no nada más hagamos un pues no sé un producto mercantil o qué sé yo de nuestra cultura no 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 va por ahí la cosa es el rescate de una serie de valores de cosmovisiones de idioma de una forma de ver el mundo que lo están haciendo y lo están haciendo desafortunadamente a contracorriente ¿no? que sí puede haber políticas públicas encaminadas a eso ok vale sí pero lo cierto es que a todas y todos nos queda claro que son insuficientes ¿no? entonces a veces lo hacen pues yo creo de manera heroica por eso les reconozco mucho les agradezco muchísimo sus experiencias que nos compartan este esta forma de de relacionarse con el mundo y además que la compartan con los chicos y con los niños y niñas a quienes están atendiendo porque no nada más es o sea están ustedes creo yo haciendo un enlace ¿no? haciendo o hermanando aquello que otras personas han separado ¿no? y han separado por visiones del mundo como esta visión vasconcelista que yo no conocía con toda franqueza se los digo que yo sí por supuesto no conoce así lo que por encimita nos enseñan de vasconcelos y lo plantan como el gran prócer de la educación pero por otro lado tenemos una visión absolutamente colonizadora o colonial que pues que no que no abona entonces esta realidad tenemos que asumirla hacer la propia y a partir de ahí atenderla eso y les agradezco muchísimo muchísimas gracias Luis muchísimas gracias por tus palabras bueno pues estamos con el tiempo encima desgraciadamente siempre el tiempo es un un dictador tremendo ¿verdad? nada más para abrir dejar preguntas abiertas una puesto que la educación intercultural es un horizonte la interculturalidad es un horizonte donde se espera mayor igualdad entre los sujetos tanto comunitarios como personal individuales en una sociedad donde participan horizontalmente son escuchados somos escuchadas escuchados se cumplen los derechos de todas pues un horizonte es algo por alcanzar pero aquí habría que preguntar tanto a las autoridades ¿verdad? como a la sociedad mexicana en sí misma si esa interculturalidad se puede lograr a partir únicamente de diseños institucionales pensados desde arriba o si la interculturalidad verdadera se va a alcanzar un poco como decían anteriormente fortaleciendo la capacidad política de las comunidades de los pueblos originarios para participar como sujetos políticos en la sociedad mexicana dejamos esta pregunta abierta para que cada quien la vaya respondiendo en sus propios procesos agradezco mucho a las compañeras su participación en esta mesa Adriana ¿verdad? Dina bueno Dina Adriana Adriana Páez Guadalupe Barrera Blanca Estela García por sus palabras que me recuerdan un texto maravilloso de un autor francés que se llama Jacques Rancière que nos da pistas para el buen maestro o la buena maestra es este texto que se llama El maestro ignorante ¿verdad? es decir el maestro se pone en una posición de subordinación subordinada o de igualdad frente a sus alumnos ¿sí? para poder aprender lo que sus alumnos pueden enseñarles muchísimas gracias muchísimas gracias a todas ustedes y todos ustedes que estuvieron presentes en esta mesa y los invitamos las invitamos a quedarse este a nuestra siguiente mesa es la mesa es sobre historia de la educación y que modera el maestro Carlos Peláez este quien nos ha invitado también a esta mesa a coordinar esta mesa bueno pues no sé si alguna de las compañeras de la mesa quiera cerrar con algunas palabras para ya dar por terminada esta sesión muy bien pues sin más muchísimas gracias a todas ustedes nos seguimos viendo en la siguiente mesa hasta luego muchísimas gracias dejamos la palabra para Carlos sí Carlos adelante muchas gracias Héctor bueno pues lamento ser yo el que tenga que romper con esta temática muy interesante necesitamos un coloquio propio para la interculturalidad a ver si al final nos queda tiempo para que si tienes más dudas o comentarios podamos resolverlo y vamos a dar paso a la siguiente mesa es sobre historia de la educación vamos a tener participaciones de profesores licenciados doctorandos vamos a tener temas sobre la microfísica del yo poder su influencia sobre la educación vamos a tener la mesa de las maestras en México un panorama histórico y vamos a hablar de buenas costumbres buenos docentes aproximaciones a los reglamentos de las escuelas normales quiero presentarles en primer lugar al maestro Fernando Ayala Arias él es licenciado en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es maestro en investigación por la misma universidad es miembro de Apola Internacional y Apola Morelia ha participado en numerosos congresos y coloquios por ejemplo la conferencia magistral la razón y la locura de la época clásica a la modernidad en el Seminario Nacional de Derechos Humanos a la salud organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH autor de diversos artículos de humanidad de psicoanálisis discurso y subjetividad por ejemplo una noción Foucaultiana del comentario en los discursos modernos en revista Guaricha una mirada Foucaultiana a la locura en revista Latou psicoanálisis arte y humanidades la conservación del sentido de los textos en la tradición del comentario en revista Idolón Lacan y su retorno a Freud la comunicación de una enseñanza por medio del comentario en revista de Exir él nos presenta ahora la ponencia la microfísica del biopoder y su influencia sobre la educación adelante por favor profesor Fernando tiene la palabra hola que tal Carlos bueno muchísimas gracias agradecer también por el espacio brindado ya también comentaban hace algunos momentos que no podemos dejar de lado que somos unos sujetos políticos es un poco la idea de la microfísica o plantear la idea de la microfísica o de la existencia de una microfísica en la educación es también plantear la idea de que la educación se encuentre evidentemente pues politizado que hay efectos políticos en la educación yo en lo personal voy a hablar desde la perspectiva de un autor francés que se llama Michel Foucault él por lo general se le suele describir como el filósofo del poder el filósofo dedicado al estudio de la política y en una de sus grandes obras llamada historia de la sexualidad él va a plantear un método donde él propone hacer una analítica del poder es decir analizar un poder es decir existen una serie de dispositivos la educación por ejemplo sería uno de ellos la pedagogía sería uno de ellos la psicología sería otro de ellos la psiquiatría y la intención también de Foucault es realizar una serie de críticas a estas disciplinas él nos va a plantear la idea que estas disciplinas ejercen poder y ese poder les permite normalizar es decir fabricar sujetos que él considera como normales y corregir castigar a todos aquellos sujetos que sean considerados como anormales fabricar sujetos adaptados o generar efectos de sujeción de adaptación pero curiosamente también estos dispositivos también pudieran generar el efecto contrario y en lugar de generar un efecto de adaptación pueden generar un efecto de resistencia un efecto de negación entonces la intención de Foucault al usar esta analítica del poder va a consistir justamente en hacer visible o invisible describir cómo funcionan estos dispositivos hacerlos evidentes porque muchas veces se encuentran obrando o conduciendo o incluso se conducen a través de nosotros nosotros hacemos uso de estos dispositivos realizamos ejercicios de poder y de sujeción de adaptación y ni siquiera nos damos cuenta de ello entonces en ese sentido un poquito la idea de Foucault es que nosotros como seres como sujetos que somos somos fabricados por la cultura somos fabricados por estos dispositivos entonces para Foucault sé que es muy importante bueno que si la que si los dispositivos nos fabrican tienen un gran poder sobre nosotros entonces la idea de la propuesta de hacer esta analítica del poder es intentar darle un giro no solamente que los dispositivos hablen de nosotros sino ahí aquí es donde se encontraría digamos como este giro esta resistencia esta subversión sino que también darnos a nosotros la posibilidad de hablar de esos dispositivos darle la vuelta a este punto describir cómo funciona el poder que nosotros hablemos de cómo es que somos fabricados en ese sentido Foucault dado que propone hacer un análisis del poder y de cómo funciona pues para él es importante primero tratar de definir qué es el poder como muchos filósofos y pensadores desde su tiempo va a comenzar a plantear digamos que hay dos grandes tradiciones sobre cómo entendemos el poder digamos existe una tradición clásica una tradición queremos pensarlo así relacionado con temas jurídicos que suele ligar la idea del poder como un elemento represivo como un elemento también que castiga que tiene el poder de quitar la vida o que mata pero Foucault va a ligar esta idea del poder justamente con la tradición del poder soberano el poder del rey el cual tendría justamente una propiedad dice Foucault de sanguineidad el rey tiene la capacidad digamos de derramar la sangre de sus súbditos de hacerlos matar de hacer que el castigo sea la muerte misma sin embargo también dado que ya no vivimos en una época donde se encuentren reyes ya no vivimos en una época feudal Foucault va a plantear la idea que entonces el poder que se ejerce en estos momentos ya no funciona o ya no podría funcionar de la misma forma durante el feudalismo que durante nuestra época sexual y en los estados entonces Foucault va a intentar desprender un poco la idea del poder del poder soberano del poder del rey y va a acuñar un nuevo concepto este concepto va a recibir el nombre de biopoder si Foucault nos dice que el poder soberano tiene la capacidad de reprimir de quitar la vida de asesinar de derramar la sangre la característica que tendría el biopoder es que ya no mata ya no quita la vida puede llegar a reprimir pero Foucault la gran diferencia que él nos propone es que el biopoder fabrica el biopoder crea no solamente reprime en este sentido el biopoder va a ser planteado como un poder que intenta regular la vida es decir como un poder que intenta administrarla y al menos en ese sentido se nos va a proponer que este biopoder va a tener digamos como dos grandes brazos dos grandes vertientes por un lado tenemos lo que él denomina como una biopolítica que básicamente considera a los seres humanos como una especie que hay que reproducir y entre más especie más fuerza de trabajo habría que incrementar por ese motivo la vida evidentemente esto también tiene ciertos tintes marxistas entre más vida pues también se puede también extraer mayor trabajo y mayor explotación de esta vida y sin embargo digamos de la rama que yo me voy a ocupar y de la cual tendría que ver directamente la microfísica del poder es de una forma o de una táctica del poder que lleva de nombre anatomopolítica del cuerpo en esta anatomopolítica del cuerpo Foucault nos va a plantear la idea de que lo que intenta hacer el poder es fabricar un automatón es decir fabricar una máquina fabricar un sujeto un estado de sujeción que sea obediente que sea eficaz y que además sea adaptable en este sentido tendemos a la anatomopolítica como una tecnología cuando hablamos de tecnología también habrá que entender que se trata de un conjunto de técnicas de tácticas de estrategias es decir esta anatomopolítica realizaría un ejercicio de poder sobre el cuerpo intentaría marcarlo con trabajo de ahí la idea justamente de que lo que se intenta hacer o la forma de producir esta sujeción o este automatón esta máquina sería realizando trabajos y además que estos trabajos sean repetitivos en ese sentido Foucault nos va a plantear la idea de que a partir de esta anatomopolítica van a comenzar a surgir una serie de ciencias del cuerpo una serie de disciplinas como conocimientos que lo que van a intentar hacer por un lado es doblegar la fuerza del cuerpo es decir generar efectos positivos hacer que el cuerpo sea mucho más fuerte mucho más resistente mucho más obediente mucho más eficaz pero por otro lado también se va a intentar doblegar el cuerpo es decir también también general en el como una forma en específico en que esta fuerza puede ser ejercida justamente a esta doble este doblegamiento y a este manejo de la fuerza y a este incremento es lo que va a recibir el nombre de microfísica básicamente digamos un poder ejercido sobre todo si cada uno de los músculos del cuerpo cada uno de sus gestos cada uno de sus movimientos la idea de esta microfísica es la de producir el automatón perfecto la máquina perfecta obediente bien disciplinada eficaz que realice las actividades que se le pide y en los tiempos en los que se le pide entonces en ese sentido si se dan cuenta Foucault nos está proponiendo la idea de que el poder lo que hace es fabrica sujetos los disciplina y va a generar todo un conjunto de ciencias que van a intentar disciplinar al cuerpo que van a intentar corregirlo mediante castigos y mediante disciplina entonces en ese sentido también tenemos la idea de que la disciplina sería un ejercicio de poder un ejercicio de poder que tendría su espacio o su ocupación digamos predilecta en el cuerpo que tendería esa disciplina tendería a organizar el cuerpo a dividirlo en partes a crear lo que llama Foucault como una anatomía política es decir producir y así nos dice literal Foucault cuerpos dóciles y útiles para la misma estructura o para el mismo sistema que los está produciendo entonces en ese sentido digamos una de las intenciones de la disciplina va a ser la de generar una economía en el cuerpo es decir aumentar su fuerza y su obediencia mientras que por otro lado irónicamente también va a reducir su fuerza política y cuando me refiero a esta fuerza política justamente me refiero a habrá que reducir su fuerza de resistencia es decir su negación a trabajar o a seguir reproduciendo los mismos sistemas entonces por una parte entonces la disciplina lo que va a intentar es promover este carácter positivo de obediencia de adaptación de normalidad producir sujetos normales mientras que por otro lado va a intentar reducir la fuerza negativa la capacidad de resistirse o de negarse en ese sentido Foucault va a realizar una historia de la educación concretamente una historia de la pedagogía no lo podemos encontrar en varias partes de su obra pero sobre todo vigilar y castigar en este texto de vigilar y castigar es bastante curioso porque además daría la impresión de que está haciendo una historia de la una historia de los de los de los de los perdón de los castigos de cómo estos castigos eran violentos con el rey y sin embargo rápidamente conforme vamos avanzando en la lectura de vigilar y castigar nos vamos dando cuenta de que el libro va tomando un tinte en relación a temas educativos en relación a temas pedagógicos en relación a temas de aprendizaje es un giro bastante radical el que da el texto comienza a hablar de castigos y termina hablándonos de cómo se nos educa al final de cuentas también habrá que decirlo la INA Foucault al menos plantea una línea directa una genealogía entre el castigo y la educación como digamos uno de los primeros intentos de disciplinar o de educar primeros modelos de educación muy basados en los castigos pero además de esto también Foucault nos va a plantear la idea de que el modelo de la educación va a ser por sobre todas las cosas celular es decir que el modelo de la educación el modelo pedagógico lo que va a intentar hacer es repartir los cuerpos en lo que él llama una cuadratura heterogénea es decir que básicamente no solamente parte los cuerpos sino que además también se va a dedicar a partir los espacios y también se va a dedicar a partir los tiempos esto básicamente querría decir que el modelo celular lo que va a intentar hacer de alguna forma es primero cierra los espacios va a intentar tomar estos cuerpos y aislarlos es decir plantear un espacio de donde la entrada de la salida de estos cuerpos se encuentre regulado y que la localización perdón de un cuerpo en un lugar en específico permita digamos no solamente su localización inmediata sino además también esta localización va a depender también de acuerdo a las habilidades y al menos Fuku con esto nos está insinuando que básicamente la aparición de los salones de clase tiene que ver el salón de clase como un lugar digamos cerrado cuatro paredes donde de acuerdo al nivel de habilidades vamos a tener una serie de grados en los cuales van a ser insertados digamos cada uno de los chicos en segundo lugar también tenemos la idea de que además de controlar la entrada y la salida de estos espacios de esta cuadratura también se necesita tener un control de los espacios pero ahora en tiempos es decir que aquí es donde Fuku nos plantea la idea de que ahora los tiempos dentro de ese espacio dentro del salón de clase los tiempos se van a partir en espacios en bloques de actividades cada una de estas actividades va a tener la intención de producir digamos de que el cuerpo se acople a este espacio pero si se dan cuenta ya no solamente se trata de un espacio dentro del salón de clase sino que pensemos por ejemplo que asignaturas como las matemáticas como español también van a constituir espacios estos espacios también van a estar delimitados por una serie de tiempos entonces ya un poquito Foucault con esto nos está planteando o nos está insinuando también la idea de que la clausura de estos de este espacio la división de los tiempos en actividades tiene la intención de producir gestos en el cuerpo tiene la intención digamos de controlar al cuerpo para que una vez controlando el cuerpo es mucho mayor o se controla con muchísima mayor eficacia los tiempos y los espacios otra de las cosas que también se nos va a plantear es la idea de que bueno es necesario como tercer elemento que exista una organización que tenga tenga la intención digamos de capitalizar y de economizar por un lado la idea de capitalizar tiene que ver con esta idea que les planteaba hace unos momentos donde generar efectos digamos positivos de incrementar la fuerza entonces mientras que la cuestión de economizar tendría que ver con usar la menor cantidad a lo mejor de recursos para el incremento de la fuerza entonces en ese sentido también se nos está planteando que existe una relación entre los tiempos y las actividades la persona que se encuentra dentro del salón de clases a la cual se le están enseñando diferentes asignaturas bueno pues la idea es que cada una de estas asignaturas en un determinado tiempo le permite digamos o tiene la intención de incrementar las habilidades de un niño es decir que se vuelva eficaz en determinadas áreas la mejor forma justamente nos dice Foucault de economizar este tiempo el tiempo y las actividades pues sería justamente también segmentar las actividades esto querría decir que las actividades se van a dar por grado de complejidad es decir vamos a comenzar a enseñar con actividades muchísimo más simples cuando el niño adquiera el dominio sobre esas actividades más simples vamos a pasar cada vez actividades pues cada vez complejas cada vez más complejas esto va a dar entonces lugar a que estas actividades sucesivas una tras otra también se vuelvan seriadas por grado de digamos como de complejidad como bien les digo van de menor dificultad a mayor dificultad hasta que finalmente no se pasa a una actividad de mayor dificultad hasta haber dominado la anterior y finalmente tendríamos lo que Foucault llama la composición de las fuerzas lo que intentaría hacer es la articulación digamos de los cuerpos en la medida justamente en que estas actividades estos espacios cortados tendrían que estar supeditados o sometidos a un sistema de vigilancia constante aquí ya vemos la idea también de que dentro de las escuelas también funcionan o bajo el sistema del panóptico de un modelo panóptico en ese sentido también supongo que habrá que hacer un muy breve paréntesis Foucault nos describe la idea de que el modelo panóptico no solamente es el modelo de una prisión una prisión circular que permite pasar la luz para que se proyecten sombras en los en las paredes se proyecten sombras en los pisos en el centro digamos de esta prisión hay una torre en esta torre va a haber un vigilante y el vigilante al encontrarse dentro de la torre pues va a poder ver cada una de las sombras lo interesante del modelo panóptico nos dice Foucault es que no se trata tanto de una gracias de una de un modelo penitenciario no se trata de una cárcel sino Foucault nos dice que se trata de un modelo institucionalizado que se trata de una institución que permite mirar pero no ser mirado permite vigilar esto en el caso por ejemplo del panóptico de los presos dice Foucault va a producir efectos psicológicos el efecto psicológico que va a producir el panóptico es justamente el de sentirse mirado las 24 horas del tiempo va a generar también un sistema de desconfianza no solamente el carcelero mira a los prisioneros los cuida los prisioneros también se cuidan entre sí se observan unos a otros se delatan este sistema de desconfianza también produce que los mismos oficiales los carceleros se cuiden entre sí es decir se genera un sistema de desconfianza a final de cuentas este modelo panóptico va a generar dice Foucault la sensación en las personas de que están siendo mirados todo el tiempo aunque no lo sean evidentemente también este modelo panóptico tendría como para ir cerrando tendría digamos la intención de generar toda una serie de normas que de ser infringidas van a ser sancionadas y pues como final y último punto digamos del modelo educativo Foucault nos va a proponer que el último elemento por excelencia es la idea del examen el examen como un ejercicio de poder evidentemente cuando el ejercicio de poder es asimétrico es decir aquellas personas que se encuentran en jerarquías más altas ejercerían o harían uso de poder sobre personas que se encuentran en jerarquías más bajas es justamente este poder o el poder del examen tendría la intención justamente de plantear quiénes son capaces ¿no? quiénes han sido personas que lograron adquirir conocimientos quiénes son normales y quiénes por otro lado no lograron adquirir conocimiento ¿no? quiénes son anormales y sobre los cuales sobre quiénes también habría que generar digamos efectos de castigo o efectos digamos también de me acabo de ir la palabra digamos efectos también como de correctivos también por decirlo de alguna manera bueno también dado las cuestiones de tiempo también entonces cierro cierro con esto muchísimas gracias gracias profesor Fernando muy interesante toda su postura lo que dice Foucault ahorita lo vamos a discutir un poco más quiero dar la palabra ahora a la maestra Claudia Altaira Pérez Toledo ella es licenciada en historia y maestra en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM actualmente estudia el doctorado en pedagogía en la misma institución de 2008 a 2011 trabajó en el archivo del centro de estudios de historia de México CARSO de 2011 a 2019 apoyó en labores de investigación al seminario de historia y memoria nacionales coordinado por la doctora Virginia Guedea y ella nos presenta ahora en esta ocasión las maestras en México un panorama histórico adelante Claudia gracias Carlos perdón se fue al final de la presentación pues inicio con mi exposición les voy a bueno empiezo retomando una cita de Gustavo Santinieto que menciona que el artículo tercero de la constitución política de los estados mexicanos incorpora a partir de su aprobación el término igualdad sustantiva la expresión sería de tal suerte importante para que el constituyente para el constituyente que es la declaratoria ocupa la segunda línea del tercer párrafo del artículo reformado y publicado el 15 de mayo de 2019 la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva este enfoque de igualdad dentro de de la educación implica considerar entre otros aspectos el género del personal docente del sistema educativo mexicano ser conscientes de las diferencias de género a través de una revisión histórica podría brindarnos pistas acerca de diversas cuestiones entre ellas el porcentaje minoritario de acceso para las mujeres a los puestos de poder dentro de la estructura educativa la presente ponencia tiene como objetivo resaltar que las mujeres en México desde su ingreso al magisterio como profesión de estado tuvieran condiciones de desventaja a comparación de los maestros varones y que dicha situación prevalece a partir de dicha comparación entre el pasado y tiempos recientes buscaré sustentar dicha tesis primero abordaré el ingreso de las mujeres al magisterio justamente como un trabajo de estado que se estableció a finales del siglo XIX y posteriormente abordaré algunos datos sobre el personal docente femenino en fechas actuales con base en información del INEGI y otros trabajos recientes desde la época novihispana las mujeres tenían cierta presencia en la educación ejemplo de ello fue su labor en las escuelas de niñas llamadas amigas o migas en donde se enseñaban entre otras cosas el catecismo y buenas modales en algunas ocasiones se daban ciertos conocimientos de educación básica estos establecimientos educativos prevalecieron ya hasta muy entrado el siglo XIX también existieron instituciones específicas como el colegio de las Vizcaínas el primer establecimiento secular de estudios femeninos fundado en el siglo XVIII por los vascongados residentes en la Nueva España con el fin de alojar a hijas de españoles e instruir a viudas honradas y doncellas desvalidas como ellos decían los anteriores establecimientos son importantes dentro de la historia de la educación femenina sin embargo fue hasta el siglo XIX que se inició el proceso de institucionalización de la educación y profesionalización docente de las mujeres siglo en el que diversas voces en el contexto internacional y nacional pugnaron por la educación femenina estas voces fueron escribir bueno estos personajes escribieron en diversos artículos periodísticos y uno de estos personajes es la viuda caretana quien proponía en diarios de la época un establecimiento para niñas la investigadora Lourdes Alvarado resalta que fue hasta el triunfo de la república en la segunda mitad del siglo XIX que dichas voces fueran atendidas cuando se hizo necesaria una nueva legislación educativa surgiendo así la ley orgánica de instrucción pública en 1867 entre sus novedades decretaba la creación de la escuela para personas del sexo femenino en la capital del país la cual posibilitó la formación gratuita y laica de profesoras educadoras naturales se decía de los niños quienes al terminar podían optar por un empleo seguro y honesto y que décadas más tarde dicha institución se convirtió en la escuela normal para profesoras otra investigadora Lucelena Galmán de Calca que así como se formaban futuras maestras también se habían incluido asignaturas que constituían una especie de carreras terminales independientes y diferentes de las del magisterio también Galmán destaca como tal institución había servido para otorgar a las mujeres los permisos para ejercer el magisterio ya que anteriormente estos se consentían después de presentar exámenes ante la comisión de instrucción del ayuntamiento a partir de la mencionada legislación y ya con la llegada del porfiriato se crearon instituciones para formar profesoras en diversas capitales de los estados un balance del porfiriato destaca que el número de escuelas normales aumentó de 12 en 1878 a 26 en 1907 tres de estas escuelas normales eran de mujeres y se cuatriplicaron tres décadas después al mismo tiempo que existían una variedad de centros para preparar a educadores en un periodo en el que se vislumbraba la creación de un sistema educativo nacional la profesión docente se volvía una ocupación de estado y desde ahí la formación de maestras resultaba conveniente a la administración ya que era una actividad bien vista pues congenieva con los estereotipos de bondad y amor que resultaban del destino femenino natural de la maternidad sin embargo los motivos políticos y administrativos prácticos ocuparon un lugar nada despreciable en 1875 el ministro de justicia e instrucción pública José Díaz Covarrubias afirmaba y aquí les pongo la cita la mujer que tiene menos carreras abiertas para emplear su trabajo se dedica más fácilmente al profesorado de primeras letras y una vez en esta profesión persevera más en ella y se consagra mayor número de horas al servicio de su escuela mientras que el hombre está siempre dispuesto a preferir cualquier otra ocupación y es frecuente que en otros negocios le distraigan de un servicio asiduo en el establecimiento que dirige de esta manera la profesora formada en una escuela normal sale más barata permítasenos la expresión puesto que servirá mayor número de horas al profesorado y cierro cita la opinión del ministro resultaba premonitoria ya que la oportunidad que brindó el magisterio fue aprovechada por numerosas porfirianas quienes particularmente se especializaron en impartir educación inicial se resalta que en el año de 1875 de 8000 docentes solo una cuarta parte eran mujeres situación que cambió tres décadas después cuando de mil docentes el 76% del personal de primaria eran también personal femenino ellas tenían la oportunidad de trabajar en las numerosas escuelas de niñas que se abrían a la vez que generaban una sobre oferta de maestras certificadas por otro lado la falta de docentes varones se explicaba por la ausencia de interés de estos por ejemplo la escuela normal de profesores fundada en 1887 en el mismo año de su inauguración vio reducido su alumnado cuando los solicitantes no recibieron la pensión que buscaban al inscribirse y que se daba al presentar un examen a inicios del siglo XX prevalecía la indiferencia masculina sin embargo los profesores a pesar de su minoría experimentaban condiciones diferentes para ellos un título profesional tenía un valor material y simbólico que adquiría bueno que se adquiría como para entrar en el mercado laboral a su vez se compitió en un pasaporte para ocupar los mejores cargos y lugares en el sistema educativo no así para las tituladas de la normal de profesoras esto no significa que algunas de las mismas profesoras hayan llegado a puestos significativos por ejemplo les muestro la imagen de María Bernal una destacada educadora que participó en el movimiento revolucionario de 1910 pero que es uno de los pocos casos que encontramos además de que prevalecían ciertas creencias como esta actividad natural relacionada con la maternidad y también existían ciertos prejuicios que llevaban a no valorar en su justa medida el trabajo magisterial femenino François Duvet en la obra Repensar la justicia social nos ayuda a comprender este fenómeno Duvet comenta que la incorporación de la mujer al mercado laboral incluyó la división sexual de los empleos y las profesiones según de las llamadas naturalezas masculinas y femeninas el mundo de la producción y el mundo del poder sigue en cierta medida en manos de los hombres mientras que el mundo de los servicios y de las relaciones sociales el mundo del care o del cuidado sigue siendo el de las mujeres en dicho mundo según explica el autor se insertan las profesiones como la enseñanza en donde ha ocurrido lo que el mismo autor señala que en el caso de aquellas profesiones que empiezan a dominar las mujeres y cito todo se da como si los hombres ya no quisieran saber nada de ella feminizada parece haber perdido su valor decía Rosita estoy un brinco de muchas décadas a tiempos recientes con el fin de realizar un ejercicio comparativo en el que se alcanza a percibir ciertos fenómenos por ejemplo la falta de cifras claras y de fácil acceso que permitan conocer el número de profesoras actuales en las estadísticas oficiales un ejemplo de ello son los informes de la dirección de estadística y sistemas de información del ciclo escolar de 2019 a 2020 en los que se menciona que hay un total de 2 millones 74 mil 171 docentes sin embargo es difícil encontrar los datos por sexo en cambio encontramos fuentes como las del INEGI que nos muestran datos un poco más generales en ellos se muestran que las mujeres en preescolar son 94 por cada 100 las mujeres en educación básica 71 de 100 y las de educación secundaria 57 de 100 el mayor porcentaje de profesoras en los niveles básicos sigue explicándose con base en estereotipos de género al respecto el manual nombrado la desigualdad de género comienza en infancia sostiene que la docencia en preescolar es pensada para las mujeres por su asociación positiva a una naturaleza de cuidar enseñar y tratar a niños y niñas en cambio existe la creencia de que los varones no tienen dicha vocación y nada el hecho de que las profesoras sean mayoría no implica una completa igualdad de género aún se observan diferencias por ejemplo el mismo Inegi muestra que los profesores conservan mejores condiciones en relación con la carencia de previsión y seguridad social diferencias salariales contratos por hora o por año escolar para no generar antigüedad el 88% un punto un por ciento de profesores tiene contrato de base y 11.9% temporal las maestras tienen un que tienen un contrato de base equivalen al 83.8% y el 16.2% tienen un trabajo o un contrato temporal la prevalencia de tendencias educativas femeninas tiene distintas causas al respecto resulta esclarecedor el artículo de 2009 de Patricia Palacios que tituló mujeres en el magisterio tradición y modernidad en el que la investigadora sostiene argumentos aún válidos en el se muestra que en el caso de las docentes cito que haceres domésticos han estado asociados con la subvisión la entrega y el servicio características que ideológicamente se vinculaban con el amor y el cariño cierro cita es algo que mencionaban en la mesa pasada también en este contexto restrictivo y devaluatorio la docencia fue una de las principales ocupaciones accesibles para las mujeres y asumió las características propias de sus tareas hogareñas por ante la afinidad entre docencia y maternidad ha tenido consecuencias en las circunstancias profesionales tanto como en la valoración económica y también por ejemplo en el desequilibrio que se encuentra en cuanto al acceso a puestos de autoridad y de poder en este sentido el acceso femenino al magisterio no implicó su valoración el trabajo remunerado de la mujer no siempre es valorado por las instituciones públicas y privadas al mismo nivel que el trabajo masculino asimismo la división sexual del trabajo se ha debilitado aún es común que la mujer sea la responsable principal de los creceres hogareños lo que repercute en la presencia de la doble jornada femenina lo anterior revela la persistencia de estereotipos de género tradicionales que favorecen la subordinación ante el hombre y la sociedad que así lo establece justamente justamente porque no desaparecieron las premisas iniciales o lo que digamos que la situación de desventaja inicial de las mujeres en el magisterio y que es parte de una herencia histórica no se tiene la misma igualdad a estos a los puestos de poder en este sentido nuevamente destaco el artículo de Gustavo Santín en el que menciona que las mujeres ocuparían en 2017 el 41.6% de las direcciones de los planteles de educación secundaria y el 37% de las supervisiones escolares en primarias el 74.5% de las supervisiones escolares en secundarias corresponden a los hombres no así en preescolar nivel en que las mujeres arrasan con el 94.5% de las posiciones y aunque cuenten con una mayoría de maestras quienes toman las decisiones y están mejor remunerados son los hombres a modo de conclusión intenté hacer una reflexión sobre las problemáticas educativas del sector femenino del magisterio desde una perspectiva histórica para analizar y ser conscientes de la continua repetición de estereotipos comportamientos y problemáticas lo cual constituye un paso inicial para romper con ellos al centrar mis preocupaciones en las desigualdades de género les indico comparar la incursión de las mujeres al magisterio como profesión de estado con fechas actuales con el fin de conocer si aún eran vigentes algunas de las tendencias iniciadas durante este ingreso a finales del siglo diecinueve la respuesta aunque con resultados predecibles puede ayudarnos a visibilizar y combatir las problemáticas educativas además de servirnos para imaginar y trabajar por un futuro con condiciones igualitarias para todo el personal docente muchas gracias muchas gracias claudia por tu participación ahora le voy a dar la palabra al profesor julio ubica ríos peña él es licenciado en educación primaria por la escuela normal urbana federal del ritmo eunufi maestro en pedagogía por la universidad nacional autónoma de méxico se ha desempeñado como docente en los niveles de educación básica y educación superior actualmente es profesor de enseñanza superior en la escuela normal experimental de poscolula oaxaca él nos presenta la ponencia buenas costumbres buenos docentes aproximaciones a los reglamentos de las escuelas normales adelante julio hola buenas tardes a todos a todas sobre todo a los compañeros las compañeras de la mesa que nos acompañan el día de hoy que nos brindan la oportunidad de tanto discutir como escuchar y aprender bueno la ponencia que voy a presentar el día de hoy se deriva de algunos trabajos que he realizado en el momento de compartir pantalla en torno a los reglamentos escolares que existen en las escuelas normales pero específicamente un poco respecto a los reglamentos escolares que han permeado la historia de vida de algunas instituciones desde una perspectiva histórica voy a compartir pantalla tengo inhabilitada la función de compartir pantallas no sé si me podrían dar acceso si permita bueno de todos modos avanzo no hay problema la ponencia que presento del día el día de hoy se basa y se fundamenta en cuanto a los este muchas gracias en cuanto a los procesos de gracias ya está muchas gracias bueno ya el nombre de la ponencia es precisamente esto buenas costumbres buenos docentes aproximaciones a los reglamentos de escuelas normales y es un interés basado en conocer cuáles son aquellas normas reglas a partir de las cuales se moldea se concibe una idea sobre cómo ser docente cómo debe ser un maestro y muy específicamente aquí desde la visión de las instituciones formadoras de docentes que son las instituciones con las que yo he tenido aproximaciones de investigación y de trabajo y el enfoque desde el cual yo me he aproximado a esta perspectiva sobre los reglamentos escolares en este caso de lo que voy a presentar el día de hoy es un poco en la teoría del norte del día respecto a las figuraciones sociales muy específicamente aquí yo he retomado la perspectiva respecto a la existencia de coacciones externas coacciones internas que van moldeando una forma de ser incluso un poco del término de hábitos en cuanto a una serie de disposiciones no solamente de comportamiento sino también de forma de pensar forma de ser forma de actuar etcétera ¿no? digo dentro de esta postura de figuraciones de procesos de regulación del comportamiento tenemos la existencia de coacciones externas que son siempre las más visibles en cuanto a por ejemplo la existencia de leyes si nos ponemos a ver a nivel ya nacional tenemos constitución una constitución tenemos a nivel laboral un reglamento de trabajo tenemos incluso a nivel más estatal leyes educativas estatales etcétera digamos son esta parte visibles sobre cómo disponer ciertas conductas o ciertas normas que si se hace que no se puede hacer a nivel de los maestros sin embargo aquí la parte también interesante es la existencia de normas que no están escritas como tales que pasan más por las las relaciones que se tienen con los demás la construcción de estas orientaciones internas en cada escuela de qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer que digo todos hemos pasado por instituciones de nuestro sistema educativo nacional y recordaremos que hay cosas que no están escritas pero sabemos que hay que hacer no digo también el análisis puede ir un poco desde la parte de la cultura escolar pero aquí específicamente el interés está puesto sobre cómo ciertas ciertas situaciones son interiorizadas son establecidas a partir precisamente de ciertas coacciones internas que se van creando a partir de bueno es que si yo no me comporto de tal manera como está establecida porque soy un docente qué consecuencias tiene esto desde una perspectiva de sentirme avergonzado sentirme culpable porque bueno soy parte de una escuela que forma docentes entonces cómo debo comportarme en cuanto a un docente en formación esta aproximación que yo he hecho a los reglamentos de las escuelas normales se ha fundamentado también bueno se ha entrelazado también con la perspectiva de que precisamente las instituciones formadoras de docentes en el caso de nuestro país en México y yo digo yo me enfoco aquí en el caso de las escuelas normales el tema de las universidades pedagógicas nacionales y de los centros de actualización del magisterio son un tema aparte yo creo que es muy interesante también pero bueno aquí en el caso muy específico de las escuelas normales hemos se puede observar que siempre ha habido una estrecha vinculación entre los proyectos nacionales y específicamente el actuar o lo que se espera de las escuelas normales en función de estos proyectos educativos nacionales estos proyectos de nación podríamos decir incluso y que una mirada en el siglo XX que es la época en la que más se ha centrado el análisis que he hecho vinculándose por supuesto con el siglo actual eso es muy claro muy evidentemente si nosotros revisamos algunos textos si revisamos incluso algunos proyectos encontramos por ejemplo la encomienda del maestro como agente en términos civilizador el maestro como aquel que lleva la ciencia que lleva el conocimiento a la sociedad a las comunidades etcétera etcétera y en función de esto de esta idea de que precisamente los docentes los maestros eran los agentes o han sido los agentes que llevan una perspectiva muy específica sobre el proyecto de nación el proyecto de sociedad que se tiene precisamente la reglamentación que existe de manera externa pero también una forma de ser que se ha construido de manera interna en las escuelas normales también responde precisamente a esta perspectiva que se tiene sobre el proyecto de nación y proyecto de sociedad no aquí tampoco yo estoy planteando como una relación simplemente reproduccionista en que las instituciones se encargan de reproducir lo que ya está mandatado y lo que existe porque bueno obviamente hay procesos de resistencia procesos de reconfiguración de adaptación de ciertos mandatos de ciertos reglamentos de ciertas normas incluso esta parte del cambiar aquello que se dispone esas microresistencias pero bueno tampoco hay que obviar hay que dejar de lado que efectivamente sí existe todo un entramado de disposiciones legales de disposiciones institucionales que encomiendan que establecen que guían una perspectiva sobre cómo quiero que mi maestro cómo quiero que el docente de mi país de mi nación se desempeñe una vez que esté trabajando entonces la escuela normal ha sido una parte importante en este sentido de formar primero cierto docente con ciertas disposiciones que posiblemente debe encargarse de mostrar ciertas disposiciones yo creo que quizás aquí lo interesante es pensar en estas disposiciones más que un sujeto ya acabado como tal y que efectivamente así como se forma así se desempeña pero bueno en la revisión que yo he obtenido la oportunidad de hacer muy específicamente en las instituciones del Estado de Oaxaca en cuanto a algunos reglamentos algunos archivos documentos a los que he podido tener acceso es precisamente a grandes rasgos que los docentes estaban sujetos a una serie de reglamentos escolares que delimitaban no solo su comportamiento de la institución sino también fuera de esta el no tomar el no relacionarse efectivamente con las personas de la comunidad donde se encontrar la institución el no participar en ciertas festividades había que guardar cierto por llamarlo así incluso en algunas entrevistas que he tenido la oportunidad de hacer con docentes que egresaron de esas generaciones que estudiaron en la década de los 70 de los 80 que hablan específicamente de guardar cierto decoro cierto pudor cierta forma de hacer que bueno a lo mejor si no eres tú el maestro que está estudiando para ser maestro se te puede facilitar pero tú como docente no podías hacerlo porque eras parte de una escuela normal y eras identificado como parte de ese lugar de esa institución y bueno esa parte un poco también de las coacciones sociales en el sentido de el pudor la vergüenza el miedo de los castigos que puede tener esto no un castigo por supuesto en términos de que existe una sanción como tal institucional que existe una suspensión que por supuesto en algunos casos si había ciertas conductas que estaban contempladas en los reglamentos o en las normas de las escuelas pero hay otras situaciones que no estaban contempladas como tal y que quedaban a la libre decisión de la institución de los directivos pero también al juicio escolar en el sentido de ser fichado como aquel que transgredió ciertas situaciones que no cumplió con cierta expectativa que no llevó a cabo ciertas formas correctas en esos términos de conducta que precisamente se relaciona con esto que he mencionado de que reglamentos escolares externos convergían con la existencia de normas no establecidas no escritas pero que ejercían de igual forma orientaciones sobre el comportamiento de los futuros docentes de esa época entonces a partir de estos reglamentos o en estos reglamentos nosotros podemos encontrar la idea que subyace a la existencia de un buen docente ¿no? ¿quién es un buen docente? ¿cómo es un buen docente? ¿no? la definición de rasgos se inserta en el marco de una rigidez de comportamientos y conductas que definen a un buen docente se busca regular no solamente las formas de comportamiento sino también incluso las formas de sentir y pensar particularmente a partir de las normas no escritas ¿no? es decir permea también una idea del buen docente que como muestran las entrevistas que realizo a esos docentes que estaban en ese momento estudiando y que ahorita ya trabajan en escuelas primarias incluso algunos en escuelas de educación normal ya se están formando futuros docentes ya ellos prevalecen estas ideas que en su momento ellos tuvieron cuando estudiaban en la década de los 70's 80's ¿no? de cómo debe comportarse un buen docente qué debe vestir qué debe usar qué no debe usar y que eso pasa sobre el juicio de quién es un buen docente más allá de solamente el trabajo que realiza ¿no? es decir la práctica docente que realmente lleva a cabo en la escuela ¿no? es decir en el sentido de cómo puede pesar más lo que usa o lo que no usa o el corte de cabello que tiene que los aprendizajes que logra con los estudiantes por ejemplo ¿no? en la escuela primaria o en la educación preescolar entonces de ahí que precisamente a manera de conclusión o cierre para ir vinculando lo que voy lo que voy diciendo encuentro yo he encontrado que hoy día tenemos una especie de nostalgia docente ¿no? por ejemplo aquí en la cita que yo retomo ¿no? antes por ejemplo los directivos vigilaban más había vigilancia desde la mañana hasta la noche iban a los grupos a ver qué estaban haciendo los estudiantes había más control refiriéndose a una profesora que fue entrevistada ella está hablando de acerca de los años en los que ella estudió en los ochentas y está aquí mencionando cómo en ese momento en que ella estudió considera que había más vigilancia había más control sobre los estudiantes cosa que ahora que ella se desempeña en una institución formadora docente considera que no hay ¿no? entonces aquí el tema es precisamente cómo sobre esta idea del buen docente persisten ciertas ideas expresadas no solamente de unos años para acá sino incluso son ideas que tienen décadas ya que tienen una vigencia y que impactan precisamente también las expectativas que se tienen de los nuevos docentes que están formando ¿no? y nos permiten ver hasta cierto punto algunas aproximaciones de cómo ciertas ideas persisten y siguen impactando en lo que consideramos de vez un buen docente por supuesto son ideas que no solamente nacen espontáneamente y surgen de manera aislada en el seno de las instituciones formadas de docentes sino que por supuesto están vinculadas con incluso procesos históricos sociales culturales a nivel general de el estado mexicano el estado de los estados que conforman el país pero que aún así no deja de ser sorprendente la vigencia que llegan a tener ¿no? la prevalencia que mantienen y cómo siguen estando presentes en las expectativas que se tienen sobre los docentes ¿no? ¿quién es un buen docente hoy día? ¿y a partir de qué? ¿no? que también por supuesto aquí es un tema y ya voy cerrando porque se me acaba el tiempo es un tema que tiene que ver también con las propias expectativas que se siguen teniendo por parte del estado respecto a cómo debe ser un buen docente ¿no? el buen docente que no debe participar en ciertas actividades el buen docente que no protesta el buen docente que asume su aumento salarial cada cierto tiempo etcétera 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 y todo está bien ¿no? es decir también sigue existiendo cierta idea de guardar ciertos comportamientos cierto decoro esa palabra se me quedó mucho a partir de las entrevistas que he hecho y que he trabajado sobre las expectativas que se siguen manteniendo sobre el cuerpo docente y precisamente yo creo que aquí cuando escuchaba al inicio este la ponencia la primera ponencia presentada y ya cuando este la maestra Claudia también expuso lo suyo se me hizo bastante interesante ¿no? como siguen existiendo y siguen permaneciendo ciertas directrices que no cambian que permanecen y que bueno precisamente el debate está en ir distinguiendo en ir sacando al gusto de esto en ir discutiendo ¿no? desde dónde hacemos ciertos juicios desde dónde hacemos ciertas definiciones y qué posibilidades se abren ¿no? o sea qué posibilidades pesa más en cuanto a la formación del docente y en cuanto a cómo establecemos cómo debe ser un docente ¿no? y ahí cierro la presentación muchas gracias muchas gracias Julio te agradecemos mucho tu participación bueno yo voy a hacer un breve comentario sobre estas ponencias y quiero recuperar también otros temas que se han tratado ayer y hoy también para dejar quiero ser muy breve para dejar espacio a las preguntas y respuestas que creo que ha quedado poquito espacio para ello en efecto creo yo que estamos en vías de construcción de una sociedad más diversa de aceptación y reconocimiento de pluralidad hacia un horizonte intercultural el cual implica en efecto no sólo la aceptación y reconocimiento de otras culturas sino también la interacción con ellas de todos podemos aprender también en relaciones me parece a mí menos verticales y más horizontales eso se puede construir desde la escuela creo yo que la hermenéutica puede servir como filosofía que fundamente esta postura intercultural a partir de la finitud del ser humano a partir del carácter hermenéutico y temporal del ser humano rompiendo con esta visión única totalizante o absoluta que pretende homogeneizar a la población totalizarla que busca dominar controlar a las masas y una ideología que significa la acción de los hombres y también los puede imposibilitar ese poder dice Paul Ricker es extraído él habla en discusión con Marx de una plusvalía del valor así como Marx habla de una plusvalía del valor Paul Ricker habla de una plusvalía del poder esa capacidad que todos tenemos es extraída usurpada por otros dispositivos como menciona el profesor Fernando y nos imposibilita nos inmoviliza nos discapacita en otra mesa hablamos de esta discapacidad pero esta discapacidad o esta marginación vulnerabilidad son construcciones sociales de una ideología de un imaginario social compartido que crea esas barreras precisamente sociales de aprendizaje de enseñanza etcétera sin embargo el que no haya un punto de vista absoluto no quiere decir que sea relativista creo que podemos encontrar un punto en común y creo que podemos partir de la vida como principio ético todo lo que es bueno todo lo bueno es aquello que conserva y reproduce la vida en su aspecto biológico y espiritual y en ese sentido podemos aumentar las relaciones interculturales basadas en los derechos humanos en la dignidad en la diferencia Paul Ricker un filósofo francés habla de una fenomenología del hombre capaz el hombre puede actuar puede decir puede narrarse y puede hacerse responsable de sus acciones podemos hacerlo sin embargo por lo que un poco menciona Fernando el poder los dispositivos como es la educación nos imposibilitan ¿no? pero esto es una construcción social es una ideología que me parece a mí puede y debe ser cambiada para Paul Ricker es importante no dejar ser no no ser un automata como menciona el profesor a ver qué piensa él el profesor Fernando sino que hay que salir del anonimato hay que reconocer nuestra identidad y hay que aceptarlo con respecto a los demás nadie tiene un punto de vista privilegiado todos podemos compartir el conocimiento y todos podemos aprender de todos es curioso lo que dice Foucault sobre el panóptico el que si el otro te pueda mirar pero tú no puedes mirar por supuesto que es una relación muy vertical y estaba yo pensando en Emmanuel Levinas él habla de la mirada la mirada del otro ya no el otro como en la fenomenología de Husser que es un problema del conocimiento para Levinas el otro es un problema ético el otro lo tenemos que mirar a la cara a los ojos te está pidiendo algo te está pidiendo hacerte responsable de él y tenemos muchos problemas en México mucha desigualdad como ya lo hablaron muchas desventajas personas discapacitadas personas diversas no incluimos mucha diversidad que hay aquí tal vez en otro coloquio lo podamos decir y él nos habla de que esta ideología puede ser transformada por medio de la utopía podemos cambiar nuestra forma de relacionarnos podemos imaginar otras formas de distribuir el poder por ejemplo y bueno tratando justo de ir rompiendo como estas estereotipos que buscan normalizar y que buscan fragmentar la realidad en una dicotomía de normalidad a normalidad podemos ir más allá de eso y pensar en una sociedad que es diversa donde no es que yo sea el normal o uno sino que todos somos diferentes somos unos entre otros otros entre otros bueno sin más les agradezco mucho a todos sus participaciones son muy interesantes y doy palabra doy la palabra al público para que comenten algo o pregunten que se anima por aquí hay algunos comentarios si quieren se los puedo leer pero no sé desde dónde oye si es que quedaron muchos como atrasados bueno hay felicitaciones a los jóvenes por participar sobre todo los del medio indígena muy interesantes sus exposiciones pues no hay más que felicitaciones me parece pero si quisieran comentar algo si ya lo pusieron en el chat los invito a tomar la palabra y decirlo de manera oral no no sí carlos hay perdón que hay una un comentario al final me parece este comenta la maestra Elena Ansures la importancia dice maestro Julio es interesante retomar la reflexión sobre el papel de un buen docente esto está al final de los comentarios y yo me sumaría a esa propuesta pues a esa invitación a reflexionar sobre ese tema que se expuso alguien más yo buenas tardes bueno la verdad es que yo más que bueno aparte una felicitación es un agradecimiento por estos foros y por la invitación que nos hizo el profesor Luis este Luis Fernando Molina para para acceder a este foro la verdad es que es muy interesante soy estudiante de primer semestre y la verdad es que es muy interesante que nos puedan abrir las puertas a este tipo de información diferentes puntos de vista diferentes tipos de opiniones y convivir también con personas ya que están dentro del ya de dentro más en mis cuidos en el ámbito ya directamente educativo y que nos compartan sus experiencias igual a las compañeras que ya van pues igual también más avanzadas en la carrera y que nos comparten también lo que ellas han han vivido y que a nosotros que estamos todavía como que en ese primer escaloncito nos sirve como igual también absorber toda esa información nos llevamos lo mejor de cada una de las participaciones y pues esperemos que nos sigan invitando a este tipo de actividades la verdad es que a pesar de estar en este ámbito a través de una pantalla que sea virtual pero pues se abre a ese a esa comunicación a esa experiencia a vivir la experiencia y pues es más que nada un agradecimiento Muchas gracias Julio Sí bueno sí para empezar bueno los agradecimientos ¿no? siempre al espacio que representa la asociación que nos brinda y claro también los comentarios que se hacen ¿no? que siempre son muy precisos bueno yo aquí digo las exponencias que me antecedieron fueron bastante interesantes me gustaban mucho aquí voy a asumir un poco de rol de más que de ponente de asistente también ¿no? para una inquietud ¿no? solamente a partir de lo presentado y en este caso muy específicamente en el caso de la ponencia de la maestra Claudia ¿no? que me pareció una obra bastante interesante y un trabajo muy importante ¿no? para precisamente también visibilizar algunos temas que aunque a veces pensamos que sí han sido trabajados y que están ahí la realidad es que muchas veces cuando ya hacemos la revisión de la literatura cuando hacemos la revisión de las investigaciones que hay nos damos cuenta que en realidad sí hay lagunas ¿no? y que hay aspectos que no no están tan trabajados como pensábamos y que existen estas brechas que luego no nos permiten dar ciertas respuestas ¿no? y esto lo digo pensando por ejemplo en el caso de estudiar las escuelas normales ¿no? que hay como ciertos temas que cruzan y que permanecen y pensamos que esa es la única historia de las escuelas normales ¿no? pero hay otras historias también y hay otras perspectivas y hay otras visiones ¿no? bueno ya me estoy yendo además en el caso de la ponencia presentada por la maestra Claudia aquí a mí a mí me quizás como una inquietud más de interés como un poco personal ¿no? a lo mejor como el campo es si ella ha identificado como algún acontecimiento en particular o suceso o movimiento o no sé cómo decirlo así en el cual se da un paso en esta participación más que participación como valorización del lugar que ocupan las mujeres ¿no? las mujeres como docentes ¿no? como en la educación ¿no? en su papel ya más profesional ¿hay algún momento en particular o un suceso o algún acontecimiento o algún personaje en particular que digamos logra romper esas inercias que que habían y que por supuesto ya la propia maestra Claudia lo mencionaba no es que se hayan roto del todo hay muchas inercias que todavía continúan y basta ver este el contraste entre la participación real que se tiene por parte de las mujeres en la educación y bueno específicamente es eso ¿no? si hay algún algún acontecimiento algún suceso algún personaje como tal mueve un poco estas inercias que lamentablemente ha habido en torno al sistema educativo nacional mexicano sí se dio como de manera muy temprana diversas mujeres egresadas desde principios del siglo XX buscaron foros o los crearon ellas mismas para dar a conocer la situación que vivían e incluso a través también de su historia de vida se puede observar pero algunas de estas profesoras que tienen formación normalista y muchas de ellas tuvieron estudios universitarios buscaron crear cátedras y una serie de conferencias en donde dieran a conocer justo el papel de las maestras en México e incluso en la actualidad justo con los con el mayor número de publicaciones e incluso de carreras que abordan como la perspectiva de género pues cada vez se está dando mayor visibilidad por ejemplo en el INER en años pasados se crearon una serie de se publicaron más bien una serie de libros acerca de la trayectoria de diversas docentes que justamente fueron las que incursionaron en puestos de autoridad o que tuvieron no solamente como un papel magisterial sino más allá un papel político y entonces vemos también en la década de los 20 como obtuvieron puestos importantes en la Secretaría de Educación Pública y a partir de entonces como que fueron abriendo espacios para otras mujeres espero con esto haber contestado la pregunta gracias muchísimas gracias muchas gracias Marlon por favor adelante si bueno primero que nada buenas tardes y quería hacerle la pregunta usted con respecto a lo que dijo al final cuál sería el camino más bien que propondrías para alcanzar esa visión utópica que propones ya al final de esta del discurso es una pregunta muy difícil primero bueno sería conocernos a través de la historia eso es muy importante saber de dónde venimos quiénes somos tener una identidad que para Paul Ricker es una identidad narrada lo que cuentas tú de tu vida o de tu colectivo pero a partir de ahí se puede imaginar distintas posiciones distintas formas de ser de relacionarse y poco a poco cambiar lo cual sería el medio más adecuado bueno pues precisamente la educación a mí me parece que a partir de la educación en todos los niveles desde básico hasta universidad podemos ir transformando precisamente estas formas de pensar esta ideología a través de la sensibilización de la reflexión del conocimiento si lo logremos o no ese es nuestro reto espero darte un poco de cuál es la utopía que hay que seguir según esta filosofía francesa la democracia va a recuperar todavía estos ideales de la ilustración de Rousseau el contrato social la democracia y el reconocimiento de la diversidad todos somos distintos también yo mismo por ahí va el asunto un poquito espero haberte respondido Marlon más o menos sí dejémoslo sí bueno espero que después podamos platicar un poco más profesor Fernando sí creo que primero estaba por ahí Luis ¿habías levantado la mano primero? ¿no? ah perdón no vi ¿quién lo hizo? por ahí había alguien no bueno sí yo también nada más como para plantear también me parece importante también rescatar esto que mencionas Carlos porque justamente también para Michel Foucault la mejor creo que la mejor forma de resistencia que tenemos como bien lo dices es la educación es decir él hace mucho énfasis en que debemos estudiar la historia y justamente para él estudiar historia nos permite saber que las cosas no siempre han sido como son y que por lo tanto pueden ser de manera diferente ¿no? porque ahí hay un punto de de resistencia ¿no? en relación también a lo que mencionaba el maestro eh Luis Molina ¿no? evidentemente eh se nos hace pensar que estamos siendo vigilados ¿no? pero sin embargo no estamos siendo vigilados constantemente entonces ahí yo creo que también Foucault reconoce en la idea digamos de que el panóptico no lo ve todo ¿no? el panóptico tiene sus aristas tiene sus rincones de oscuridad y es al menos creo ahí donde él también plantea la posibilidad de que podamos eh hacer resistencia ¿no? en relación por ejemplo también al tema de la utopía que también me parece interesante ¿no? creo que también tiene que ver con la historia ¿no? eh también en diferente época en diferente momento histórico pues también vamos a tener diferentes utopías a las cuales aspiramos ¿no? en el caso de Foucault si para él la educación eh moderna ¿no? tiene la educación del biopoder está centrada en la disciplina Foucault lo que va a proponer es un retorno a Sócrates y a la enseñanza del cuidado de sí para Foucault Sócrates es un agente político es un agente de cambio social al menos es su propuesta gracias muchísimas gracias profesor ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿algún comentario? Luis no pero si quieres no sí 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 tengo este yo yo me centraría creo que un poco en en una especie de resumen si me permiten esa barbaridad sobre las tres ponencias que las tres creo que tienen un hilo conductor el hilo conductor estaría puesto tanto en la resistencia como en la visibilización ¿no? es decir la visibilización de condiciones de opresión de condiciones de vigilancia permanente de condiciones incluso aspiracionales o tópicas que pues que nos han atravesado que los discursos nos han atravesado ¿no? entonces a mí me pareció también interesantísimo el trabajo de la segunda ponente Claudia si no me equivoco en la medida bueno si es Claudia perdón no tengo el nombre acá pero sí este interesantísimo en la medida en que plantea un tipo de resistencia que ha sido invisibilizado históricamente ¿no? donde las mujeres han resistido discursos que les han oprimido durante años con los bueno durante siglos con las y los compañeros de ambos grupos con quienes he tenido oportunidad de trabajar que están presentes acá pues nos metimos en debates que justo platicábamos hace un ratito con uno de los grupos ¿no? nos metimos en debates en donde este tipo de voces que sistemáticamente e históricamente han sido acalladas pues empiezan a levantarse y en otros momentos históricos lo han hecho pero me parece que en este punto específico las condiciones de existencia o las condiciones sociales nos permiten la visibilización de estos discursos oprimidos estos discursos que han sido silenciados y que pues creo que pues da la posibilidad de la esperanza nos permiten la esperanza y entonces efectivamente creo que las el hilo conductor de las tres ponencias más allá de los que decías un ratito pues también lo metería en la condición de la esperanza ¿no? porque efectivamente tenemos que analizar a partir de la obra de Foucault por ejemplo como pues estamos o estamos permanentemente o al menos tenemos permanentemente la sensación de estar siendo vigilados y entonces esto es por supuesto no nada más me vigila el vigilante me vigila el vigilado y me vigilo yo mismo me vigilo yo mismo para no salir de las condiciones por ejemplo de normalidad o sea que hoy yo prefiero quedarme siendo normal a que digan de mí que soy un raro que soy un diferente que soy un subnormal como dicen los españoles ¿no? entonces híjole esto ¿no? y cuando cuando se retoma también lo que lo que plantea Claudia desde decir bueno las voces que han sido históricamente acalladas no es que estén las voces femeninas que han sido históricamente acalladas no es que estén mejor que en otro momento porque también hay condiciones de opresión actuales y desafortunadamente muy vigentes y eso no quiere decir que sigamos manteniendo en ese silencio ¿no? y finalmente frente a las buenas prácticas docentes pues también encaminarse hacia una reflexión de lo que es la docencia actual y más allá de la docencia la pedagogía actual como los procesos pues si me permiten hasta la licencia poética orientados hacia la esperanza ¿no? entonces yo diría eso nada más y pues gracias agradecemos mucho sus participaciones a todos los ponentes asistentes y demás y los invitamos a conversatorios que tendremos mañana sábado a las 11 de la mañana sobre artes escénicas y educación y una segunda mesa sobre ventajas y desventajas de la educación online en estudios de primaria y secundaria sistema privado y público están cordialmente invitados y muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias Carlos muchas gracias a todos